¿Tú recomiendas la proteína de Bárbara de Regil? Ah, claro, todos los días, para que te explote el riñón, si quieres, por supuesto, ¿no? ¿Sí te demandó o no te demandó? O sea, eso ya quedó en el pasado, pero no, o sea, de que hubo temas legales, turbios sobre todo, hijo, no, si yo te contara Octavio, de verdad. Bueno, en fotos, ¿no? Era muy, muy flaquito, y ya después cuando subí de peso, pues incluso salir en fotos y esto me causaba mucho tema. En la escuela tenía muchos temas como de inseguridad y cuestiones por la obesidad, pero que la aumentes y que de repente vayas a tener testosterona como si tuvieras chocho encima de un ciclo de esteroides, no hay forma, que es lo que dan a entender este tipo de médicos que es ahí donde entra la charlatanería. El coach de gimnasio se siente nutriólogo, o sea, le hace la dieta en el momento, a ver, bro, te voy a mandar el atún, la papa, el arroz, el camote. El hecho de que tú seas delgado no garantiza una buena salud. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré un invitado especial, el cual compartirá con nosotros sus historias, sus anécdotas y sus experiencias relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like a estos capítulos, porque cada vez que ustedes le dan like, ya sea que nos vean en YouTube o nos escuchen por Spotify, el algoritmo de las plataformas nos muestra a más personas. Así que, por favor, denle like, no les cuesta nada y para nosotros es una gran ayuda. Y el día de hoy quiero agradecerle a, pues, prácticamente a todas las personas que están involucradas en este podcast, por uno, a Neuma, porque nuevamente estamos acá en sus instalaciones grabando. Neuma es mi agencia de representación, ya conocen este set. Y también quiero agradecerle al invitado del día de hoy, porque es el primer invitado que conoce los dos sets, el de Puebla y el de acá, de la Ciudad de México, porque, pues, hubo un error en el audio, como yo ya se los he contado, y él es el nutriólogo más perrón de México. El nutriólogo más perrón, Aries Terrón. ¡Ah! ¡Fuerte el aplauso! Ese no te lo esperaba, deberías llamarte así. Yo le dije a Aries Perrón. ¿Nunca te lo habían dicho? Me dicen más terror, o bueno, sí, perrón también. ¿También? Pero me dicen el terror, me dicen. Ok. Básicamente. Muchísimas gracias por aceptar, no, por segunda ocasión la invitación. Me dio mucha pena cuando le tuve que avisar, porque iba a ser el primer capítulo de la nueva temporada, pero bueno, no se pudo, pero ya estamos acá, y ahora sí esperemos que el audio esté funcionando bien, porque yo sé que ustedes me dicen en los comentarios, ya no les pagues porque no te arreglan bien el audio, y a esta vez ya les pagamos ahora sí para que lo dejen bien hechecito los de Ucronia. Amigo, para las personas que no te conozcan, una pequeña ficha de identificación. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos todo. Exacto. Los dos números. Pues soy Arias Terrón, básicamente como en redes sociales, estudié nutrición, estoy por concluir ya, estoy a un mes de concluir la maestría en actividad física y entrenamiento deportivo, tengo una ingeniería en animación 3D, pues si todo sale bien, estaré estudiando el doctorado el año que viene, me dedico pues a la nutrición, a consulta, también a hacer videos en redes sociales, al desmadrito de vez en cuando también, ya sabes. Y bueno, pues básicamente eso, me gusta la onda del fitness, divulgo información basada en ciencia, en temas de nutrición, entrenamiento, de vez en cuando, pues los chismecitos también, ¿verdad? Aquí también se le entra todo eso y básicamente eso. Perfecto, amigo. Y una de las preguntas más importantes, estás soltero, casado y unión libre, con novia, sin novia, cuéntanos. Ah, sí tengo novia, tengo novia. Para que no anden ahí queriendo engatusar al pobre Arias. Oye, una segunda pregunta que siempre le hacemos a los invitados es, ¿qué significa Arias o por qué tus papás decidieron ponerte este nombre? Ah, bueno, esa es una historia un poco, digamos, es un poco simple, ¿no? En el sentido de mi papá, que en paz descanse, quería ponerme como él Jesús, ¿no? Y como mi hermano también quería poner Jesús, entonces, y a mí me iban a poner Jesús, entonces mi mamá dijo, no, ya chole con el Jesús, vamos a ponerle otro nombre, y pues, ¿qué otro nombre? Pues le ponemos en el mes que nació, o sea, el signo zodiacal a Arias, y pues también me llamo Alejandro, entonces tengo mis dos nombres, Arias y Alejandro. Básicamente era para romper el ciclo de Jesús. Ok, aparte, no recuerdo si Arias en la mitología es un dios. Ares, es el dios de la guerra, casi, 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 porque Jesús también es dios, el máximo rey de reyes dirían los adventistas del séptimo día, los de la luz del mundo, dices tú. Oye, y hay muchos que no saben que antes de ser nutriólogo y tener tu formación con la maestría y todo esto, estudiaste otra carrera. ¿Qué fue lo que estudiaste? Dicías que animación. Animación en 3D, básicamente todas las películas que vemos como de Disney, Pixar, todo eso, básicamente lo que estudié. La creación de videojuegos también viene como toda esta parte. Es una carrera que combina ingeniería, ves materias como cálculo multivariable, bueno, cuestiones ya muy ñoñas, muy intensas, y se combina con esta parte como artística, ¿no? Del dibujo, de la creación de personajes, de storyboards y demás cuestiones. Entonces, es una carrera bastante padre. Lamentablemente hay pocas pases en México, bueno, como en muchas carreras. Entonces, fue uno de los motivos porque estudié nutrición. Ok. ¿Y en qué momento viene esta idea de decir mejor también o mejor? Porque al final sí acabaste la carrera. Sí. ¿Cuándo viene el pensamiento de creo que es necesario, o me complementa también estudiar esta carrera de nutrición? Pues fíjate que toda la vida, desde preparatoria, secundaria, me llamó mucho la atención nutrición, por el hecho de que yo en la infancia tenía obesidad. Entonces, era un niño gordito, y logré cambios impresionantes con la alimentación, con el entrenamiento. Y ya después, a la hora de ponerse uno mamado y todas estas cuestiones de gimnasio, también te das cuenta de la importancia de la alimentación. Entonces, viene de ahí, de esa parte, como mi pasión por toda la parte de la nutrición. Ok. Y, bueno, también como comento, la parte laboral fue algo que pesó, en el sentido de que, bueno, la ingeniería está como, oh. Entonces, ahí yo era entrenador también personal de gimnasios y demás, entrenador de culturismo, de fitness. Y, pues, como por esa área dije, no, pues vamos a darle como un giro de tuercas, ¿sabes? Entonces, estudié nutrición y, pues, aquí estoy. ¿En dónde estudiaste nutrición? En la Universidad Tecnológica de México. Ok. Y después, ahí, ¿de qué año a qué año estudiaste nutrición? Eh, ay, no te sé decir bien los años, dos... ¿Pero tú cuántos años tenías? Veintiséis, eh, como veintiséis años, más o menos. Y, eh, acabas... Vérate cuatro meses de tres. Y acabas, ¿en cuánto tiempo acabaste nutrición? Estos fueron tres años, porque son cuatrimestres, entonces estás en friega todo el tiempo, o sea, estás sin vacaciones, entonces lo de cuatro años y medio te lo meten en tres, básicamente, porque te explotan básicamente, ¿no? Ya vamos a decirlo. Oye, ¿y ahora la maestría en qué la estás haciendo, me dices? En actividad física y entrenamiento deportivo. ¿Y esa dónde la estás haciendo? En una universidad de Morelia que se llama Montrer. Ok, entonces, oye, ¿tú en qué momento de tu vida empezaste a tener obesidad? Hijo, este... Pues todo, no sé si hay una relación por ahí, igual tú me la puedes explicar. De niño me quitaron las amígdalas, entonces, básicamente, de ahí, no sé si hubo un tema hormonal o alguna cuestión, empecé a subir mucho de peso, y de niño, pues, básicamente fue lo que pasó, ¿no? Que me trajo muchas cuestiones de la autoestima, como siempre, este... ¿A qué edad fue eso, más o menos? Uf, como a los siete, ocho años, aproximadamente. ¿Y cuántos kilos llegaste a subir en cuánto tiempo? No te sé decir una cifra exacta, pero, de verdad, fue mucho la subida de peso. O sea, yo me acuerdo que, bueno, en fotos, ¿no? Era muy, muy flaquito, y ya después, cuando subí de peso, pues, incluso salir en fotos, y esto me causaba mucho tema. En la escuela, este, tenía muchos temas como de inseguridad y cuestiones por la obesidad. Tuve un tema con una niña, ¿no?, que me rechazó, por ser gordito. ¿En qué? ¿En la secundaria? No, la primaria, sí. Ay, amigo, pues, que también que andas así, metiéndote en la primaria con las niñas. Pues, sí, era precoz, pero... ¿Pero qué le dijiste? Oye, ¿quieres andar conmigo? Sí, pues, básicamente, como él me menó casi, casi, con tu cartulina y paleta payosa, aquí, como de, ¿quieres ser mi chava? Este, llegué con una, creo que fue un oso y unos chocolates y una carta, y en el San Valentino, así de, así de, porque era una niña que me gustaba mucho, ¿no? Ok. Y no, porque así, básicamente, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Samara. Ay, Samara, mira de lo que te perdiste ahora. Mira de lo que te perdiste. ¿Y entonces qué te dijo la Samara? Pues, no, que no, porque... ¿Así te la soltó? Sí. No, porque eres gordo. Básicamente, me puso en la friendzone, ¿no?, por... Pero te lo dijo explícitamente. ¿Por gordo o no? Sí. ¿O tú lo sentiste que fue eso? No, este, sí, sí, sí me debí entender que fue por la apariencia física. O sea, no me dijo así, eh, eres un gordo y ya... Como tipo de Rosa de Guadalupe. Ajá, no, no tan dramático, pero, pues, sí estuvo cercano. O sea, sí, sí fue así de, pues, es que no me agrada físicamente, ¿no? Y ya te dijo bye. Y eso fue tu momento canónico para decir ya basta de estupideces. Sí. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Qué le dijiste a tus papás? ¿Tú solito dejaste de comer como muchos de pronto esta parte que nos ha vendido la televisión, los medios? ¿O qué fue lo que hiciste para cambiar? Pues, básicamente, yo lo que hice en mi desconocimiento de las cosas, poco conocimiento que tenía, no sé cómo llamarle, dejé el pan, dejé el bolillo porque yo era súper bolillero, dejé de comer bolillo, refresco y, este, en ese entonces, pues, era el PlayStation 1, ¿no? Yo soy noventero. Sí. Entonces, había una máquina de baile, un tapetito que se llama Dance Dance Revolution, y me puse a hacer, yo le daba 3, 4 horas diarias, dejé el pan, el refresco y bajé un buen de peso. Ok. ¿En cuánto tiempo tuviste un peso como más establecido a los estándares? No, como, ha de haber sido unos 4, 6 meses. O sea, fue rápido. Sí, sí, fue rápido, porque le daba bien intenso al baile, o sea, soy un tronco, pero para ese específico, ese videojuego, era muy bueno. Nadie me va a ganar. Oye, entonces, ¿y tus papás no te llevaron a algún nutriólogo, a hacer alguna dieta? No, yo fui por mi cuenta, o sea, y de hecho ellos no me decían nada así de, en ese sentido, este, fue porque me rompieron el corazón, dije, vas a ver, desgraciado, me la vas a pagar, me voy a poner bien sabroso, voy a poner bien mamado, entonces, este, básicamente fue lo que hice, ¿no? Como todo, yo seguramente yo escuchaba de niño, pues, que el pan, que el pan engorde, que la tortilla, seguramente, ¿no? Entonces ya lo quité y básicamente con ejercicio y dejar los carbohidratos de ese tipo. Oye, y hablando de dietas, ¿qué es una dieta? Porque ahora hay muchos creadores de contenido que estudiaron y otros no tanto, más bien los que no estudiaron son los más, que ahora dicen, yo soy este nutriólogo antidieta, primer lugar, ¿qué es una dieta y qué opinas de estos personajes que se hacen llamar nutriólogos o nutriólogas antidietas? Ok, pues, una dieta, por definición, es el conjunto de alimentos que consumimos habitualmente, independientemente de si se puede tildar, etiquetar como bueno o malo, es simplemente lo que comes todos los días, eso, tal cual, entonces, todos estamos a dieta, no todos hacemos una dieta porque todos consumimos alimentos, porque es una necesidad básica humana. ¿Qué opino de ese tipo de personajes? Pues, que es una estrategia de marketing, yo creo que el ser antidietas es una cuestión que etimológicamente es una estupidez, o sea, tú no puedes decir que eres antidieta porque estás negando que te alimentas, básicamente. Sí, o que digas, soy un doctor antimuerte, pues, a ver, las personas se mueren, o sea, es como que no puedes estar en contra de la muerte, más bien, pues, ser pro salud, pero decir antimuertes es algo ilógico, ¿no? Claro, sí. Oye, y de estas personas que se venden como nutriólogos o médicos no pesocentristas, ¿qué opinión tienes acerca de ello? Esa es muy buena, es que, mira, hay muchas cosas que creo que están muy positivos en esa corriente de que no sean pesocentristas y otras muy negativas. Yo lo veo así, ¿no? O sea, todos tenemos que comer de algo, y si tú te apalancas de estrategias, para mí es marketing, pues, bueno, dieta keto, que pesocentrismo, que salud en todas las tallas, al final, pues, puede funcionar para ciertas personas, pero va a llegar un momento donde se convierte en una ideología. ¿Qué opino? Pues, el hecho de que comparto, o lo que comparto con ellos, es que el peso definitivamente no es el parámetro más importante, o más bien no es el único, pero de ahí decir que el peso, que si te pesas, te vas a provocar un trastorno de la conducta alimentaria, o cualquier médico o nutriólogo que use el peso está desactualizado, eso ya son estupideces. Entonces, mientras no sea como llenos al extremo, está bien, pero es innegable que el peso es uno de los parámetros más importantes. O sea, decir lo contrario sería negar décadas y décadas, al día de hoy, de literatura científica. Sí, y aparte es como también decir, o sea, el peso es algo que va adherido a nuestra forma, o a lo que somos. Es como decir justamente este mismo, frases que dice en ella, es que ¿cuándo has visto que un médico se centre en la estatura? Pues no, pero hay situaciones donde las personas son de talla baja y no cumplen los estándares habituales para una persona de su edad, pues se tiene que investigar por qué está ocurriendo eso, y no se va a dejar pasar por alto. Entonces, decir que soy un médico anti tallas, o anti estatura, pues es algo absurdo. Lo mismo el decir soy un médico pesocentrista, porque evidentemente el peso no es el único marcador. Y si su médico solamente se centre en el peso, pues amigos, mejor cambien de médico. Pero es como una, como bien lo decías, una estrategia de marketing. Oye, y esto lo ocupa mucho una señora que se llama Lobatón, la Lobatonta. Si es bien lobita. ¿Tú cómo conociste a Raquel Lobatón? Ok, yo a Lobatón la conocí porque me la mandaban de repente, ya sabes que te mandan tus seguidores así de, ¿qué opinas de esto? Reacciona esto, o destruyela, ¿no? Refútala clásicamente. Entonces, por ahí, por el 2019 me mandaron una de sus publicaciones, y yo dije... O sea, hace cuatro años ya tenía tiempo haciendo esto. Sí, sí, ya tiene un rato. Pero en ese entonces nadie la apelaba, ¿no? Y de hecho, yo en ese entonces, cuando la conocí, no reaccioné a ella, porque tenía números muy bajos. Obviamente, pues... Dije, no, uno no le da... Aquí las menciones cuestan, ¿no? Uno no le va a andar mencionando a las personas que no. Sí, pues hay que agarrarse de los que tienen números, obviamente, ¿no? Entonces, este... Pues, entonces se da de cuenta que vi sus publicaciones, se me hizo peligroso, y yo sabía, en ese momento, sí, 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 dije, no, esta en algún momento va a crecer. No sé cuándo, pero va a explotar la bomba en algún momento. No es ahorita, pero en un tiempo va a explotar la bomba. Entonces, la dejamos caer como en reserva. Entonces, este... Ya de ahí, tuve algunos encontrones con ella, hasta en historias de Instagram, la etiquetamos, reaccioné, la refuté en varios videos. Dice que respondió bien, de formas bien estúpidas, así. No, este... Puro adóminem, hace puro ataque personal. Pero, este... Pues, básicamente, esta es... Bueno, para quien no la conozca, tiene esta como corriente de salud en todas las tallas, precisamente lo que estábamos hablando, pero de forma extremista. Entonces, ella sí es súper radical y, la verdad, bueno... Si tu médico utiliza el índice de masa corporal, es un médico desactualizado. Y si tu médico te quiere pesar, es un médico desactualizado. Es violencia, no todo es violencia. Oye, ¿y en algún momento se ha atendido pacientes que hayan sido atendidas por ellas o por su equipo de nutriolocas? De ella he tenido algunos casos donde sí me han llegado de que nada más, básicamente, les... O sea, es como su misma... Su mismo discurso en redes sociales, pero monetizado, ¿no? O sea, y es bien... Y honestamente, como uno como... Es que dice que puedo llamarle profesional, iba a decir profesional, pero no. Pero supongamos, ¿no? Como el nutriólogo encargado, que eso no te vuelve profesional, es bien fácil porque tú dices, sabes que el contar calorías produce TSEAS, es que pesar produce X, sabe qué. Pues al final, ¿qué haces? Mandas todo al tanteo y mandas así, nada más de... Ah, come lo que quieras y intuitivamente debes alimentarte de lo que te diga tus señales biológicas. O sea, al final no estás haciendo ni madre, o sea, no haces un diotecálculo, no pesa la persona, no le haces a otro... Este... No le haces glicometría, no le haces absolutamente nada. Para uno debe ser súper... Bueno, para esas personas debe ser súper cómodo, ¿no? Sí, pues dices, ah, pues lo que tú quieras comer, pues sí, pero no va justamente a eso, a que le digas que puede o no puede comer, porque el especialista eres tú. Oye, ¿y qué salud en todas las tallas? Para los que tal vez no hayan escuchado este término. Ok, salud en todas las tallas, desde mi perspectiva es una ideología que surgió como algo bastante... con bastante sentido y terminó como siempre con algo totalmente radicalizado. El hecho de decir que tienes salud en todas las tallas es también un imposible. Tú no puedes tener salud si tienes una obesidad mórbida, perdón, pero así directo. O sea, no hay forma. Ahora, que tú puedas tener mejor salud independientemente o tener buenos hábitos o hacer ejercicio, alimentarte correctamente, dormir bien, estar con tus amigos, que también es parte de una correcta salud, independiente de tu peso, es otra cosa. Pero tú no puedes gustar de salud independientemente de tu talla, porque si llegas a una talla o muy baja o muy elevada, eso no es salud. Así es. Definitivo. Y este concepto de todas las tallas no iba solamente enfocado a las personas con obesidad, sino también a personas de estatura baja, a personas que han sido racializadas también o que no tuvieran alguna extremidad. O sea, va más para allá, para el hecho de que todos los seres humanos son dignos de recibir atención médica más allá de su contexto físico. Porque es un hecho, ¿no? De pronto se da por entendido que si una persona tiene obesidad, pues es porque no hace ejercicio. O si es de cuerpo grande, es porque seguramente es muy floja y pues seguramente no es así, como ya hemos visto varios casos. Oye, ¿y en tu familia ya había el antecedente de obesidad? Pues no una obesidad tan marcada. Mi madre tiene un poquito así de sobrepeso, pero realmente no. O sea, fue por eso te comento, yo creo que también fue o tuvo que ver algo esta operación o no sé qué circunstancia me llevó a... porque fue una subida de repentina de peso, pero no, no realmente, pues... Digamos, sobrepeso, pero no obesidad así. Obesidad, obesidad como tal, no. Me quedo pensando en esto de las amígdalas, hasta donde yo sé, pero bueno, no sé algún endocrinólogo pediatra, el quitarlas no refleja un, este... pues una razón que se altera algo hormonalmente para que aumente de peso. Lo que puedo imaginar es que a lo mejor si a ti te dolían, pues a lo mejor no comías tanto para evitar el deglutir y como después te las quitas, decir, pues ya no me duele, pues aumento mi ingesta. Le entro durísimo. No lo sé, podría ser, es lo primero que se me ocurre, pero no soy pediatra ni endocrinólogo, pero hasta donde yo sé, no hay una razón científica ni médica que eso envíe señales para que haya una alteración hormonal. Oye, ¿y tú cuántos años tenías cuando tu papá falleció? Pues es reciente, tiene pues algunos meses, o sea, todavía no cumple ni el año. ¿Y él, podemos saber de qué falleció? Fue por complicaciones realmente de la edad, o sea... Ok, pero ¿se conocía con alguna condición médica? No, no, realmente... No, no, fueron cuestiones respiratorias, pero no fue por lo que nos comentan, por la edad. Ok. ¿Cuántos años tenía él? 89. O sea, si ya... Entonces, ¿te tuvo grande ya tu papá? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Yo nada más tengo un hermano. Un hermano. ¿Y tú eres el mayor o el más chiquito? Yo soy el más chico. ¿Y entonces a qué edad te tuvo tu papá? Ay, Dios. ¿Y tu papá también me tuvo grande cuando yo...? No, no, no sé. Pues tienes que 34, ¿no? Tengo 33. O sea, tuvo ya casi a los 50. Pero, ojo, ¿eh? El doctor Macías también estuvo hace 8 días acá y nos contó que él tuvo a sus hijos igual después de los 50. Yo dije, ay, perrillo. El perrillo, el doctor. Pero sí tiene dos hijos y tiene... Sí, los tuvo como a los 50. Pero bueno, mi papá me tuvo a los 28. Y ya para su contexto, que son... Que la generación de antes se llama Boomer, la previa a la nuestra. X. X. Para la generación X, los de 28 años ya estaban atrasados para tener hijos. Para nosotros podemos tener 40 y todos modos no estamos atrasados. Pero déjenos en los comentarios a qué edad los tuvieron sus papás. Pero, oye, entonces murió por complicaciones respiratorias. Y volviendo a esto de las tallas, efectivamente el peso no es el único marcador. Hay otros marcadores que se toman en cuenta. Y para esto existe un término que se llama ISAC o ISAC, que por aquí va a aparecer escrito. ¿Qué significa eso? Ok, ISAC es la Sociedad Internacional de Cineantropometría para el avance de la cineantropometría. Y básicamente, de forma muy sencilla, es una certificación que podemos tomar los médicos, nutriólogos, profesionales de la salud o del entrenamiento. Y básicamente es para estandarizar la forma en cómo tomamos una medición corporal. Puede ser una circunferencia, por ejemplo la cintura, vamos a decir. Puede ser un pliegue con el que se pellizca la lonja para saber la grasa, con el pliegue abdominal, o puede para medir los huesos. Entonces, hay diferentes perfiles. Está el perfil 1, que es el nivel 1, que es el perfil restringido. El nivel 2, que es el perfil completo. Nivel 3, que ya es para que tú des certificaciones de ISAC. Y nivel 4, que es el nivel dios, así reservado para las eminencias del medio, como Francis Holloway, ¿no? O sea, personas que ya, boom, son como los dioses de eso. Ok, y sería bueno que si yo estoy buscando controlar mi peso o bajar de peso, en caso de que tenga obesidad y desee hacerlo, que sea un nutriólogo especialista en esto, en esta, en antropometría ISAC. No es necesario, pero bajo mi punto de vista podría ser recomendable. Depende, porque va más aplicado hacia el deporte honestamente. Pero la magia de esto es, como te digo, se viene a estandarizar la técnica en cómo se mira la persona. Entonces, esto es muy útil porque, pues, hay diversas formas de cómo se puede tomar un pliegue, una circunferencia, un diámetro óseo. Pero hay tantas que si empleas una fórmula, te puede dar, por ejemplo, en el porcentaje de grasa. Si yo empleo, a lo mejor, Darning and Warmer Sleep, puede darme que yo tengo ahorita 17 de grasa. Ok. Y si empleo otra fórmula que es Yuhass, por ejemplo, puede salir que tengo 9 de grasa. O sea, la diferencia es muchísima y las dos tomadas correctamente. Entonces, ISAC lo que hace es venir a decir, a ver, quítense todos, así se hace y así nos vamos a regir. Entonces, es la magia de eso, ¿no? Porque ya no te quedas como en la subjetividad de todo el mundo de fórmulas y todo el mundo de cómo se pueden tomar las cosas. Ok. Entonces, esta antropometría, que es medir los diámetros y las estructuras de nuestro cuerpo, termina siendo mucho más homogéneo, ¿no? Es decir, aplica para todos. Oye, algo que también es una de las mediciones que es más conocida por el medio público, y tal vez nunca habían escuchado lo de ISAC, pero lo que sí han seguramente escuchado es el IMC, el índice de masa corporal. Para los que no conozcan, ¿qué es el índice de masa corporal? ¿Y por qué no es una buena, tan buena estrategia para definir obesidad? ¿O por qué sí? Ok. El índice de masa corporal es una fórmula básica que se emplea con el peso y la estatura. Y en esto te categoriza como que tienes un peso bajo, un peso normal, ¿no? O correcto. Tienes sobrepeso, obesidad, y ya de ahí te estratifica hasta grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, es una forma, como les digo, es muy práctica. La ventaja es que como nada más toma peso y estatura, es súper rápida de sacar. A nivel epidemiológico, estadístico, es una herramienta que se emplea todo el tiempo. A nivel consulta, es ahí donde entra el, como que, o sea, se puede tomar en cuenta, pero no toma en consideración la composición corporal. Es decir, ok, yo peso a lo mejor ahorita 97 kilos. De esos 97 kilos, sí, según el IMC, puedo estar en sobrepeso. Pero, ¿cuánto de eso es grasa? ¿Cuánto de eso es músculo? ¿Cuánto de eso es hueso? ¿Cuánto de eso es agua o cosas residuales, no? Entonces, eso no te lo dice ni el IMC. Entonces, esa es la gran limitante que no toma en cuenta de dónde vienen esos kilos, que es lo que más nos interesa. Que tú puedes tener sobrepeso, pero estar mamadísimo, o puedes tener sobrepeso y ser un pinche bola de grasa así impresionante, con un buen de enfermedades, y también, pues, no te lo dice el IMC, a ciencia cierta, ¿no? No, sí, aparte eso no define como tal. O sea, el IMC, como alguna vez lo escuchaba en un congreso de obesidad, es la llave, es el boleto que puedes comprar para saber si ese tren te lleva a la obesidad o alguna otra condición médica. Pero, ¿por qué la obesidad? Creo que esta pregunta va a llevarnos a qué es realmente lo importante de medir. Pero, ¿cuál es el problema de la obesidad? ¿Por qué la obesidad es una enfermedad? Ok, la obesidad, y ahí es, entran en juego muchas cuestiones en este sentido, pero la obesidad, yo la considero una enfermedad por el simple hecho de que genera un estado inflamatorio crónico de bajo grado, además de lo que generan articulaciones. Entonces, imagínate que yo estuviera ahorita con dos o tres costales de cemento todo el día en la espalda, pues, mis articulaciones las van a resentir en algún momento. Entonces, habrá, está la escala de Edmonton, que nos puede decir qué tan severo es la obesidad clínicamente, a nivel clínico, qué tantas consecuencias se puede padecer, pero bueno, algunos lo consideran una condición, otros un factor de riesgo como tal, una enfermedad directamente. Bajo mi punto de vista, sí es una enfermedad, ¿no? Por eso que te comento. Aparte, si te vas a las guías de práctica clínica, las más chidas, generalmente viene como una enfermedad crónica, y de hecho, se le dice que es la enfermedad crónica, enfermedad basada en la... No, a ver, enfermedad crónica basada en la adiposidad, ajá, así. Entonces, pero aquí es como un tanto relativo, ¿no? Al final, yo creo que el mensaje importante es que, pues, es una condición o una enfermedad que hay que combatir y que no hay que quedarse con ella, ¿no? Así es, y sobre todo, yo les explico a los pacientes que el problema es este exceso de grasa. Más allá del exceso de peso, es el exceso de grasa y esa grasa inflama. En términos sencillos, esta enfermedad crónica inflamatoria y que da adiposidad, la grasita que tenemos en nuestro cuerpo se acumula en células que se llaman adipositos. Estos adipositos pueden crecer de manera natural, es decir, pueden haber hipertrofio, también puede haber hiperplasia y ahí es donde empieza a haber el problema cuando estos empiezan a crecer también en número, porque justamente eso es lo que da la cronicidad. Pero a mí me gustaría que tú me lo explicaras, ¿por qué la obesidad es una enfermedad crónica? Porque muchos pueden decir, no es cierto, yo pesaba 80 kilos y mido unos 60 y ahora ya peso 60 kilos y ya no tengo obesidad. Entonces no es crónica. ¿Por qué la obesidad es una enfermedad crónica? Crónica hay que entender de entrada que es crónico, crónico es a lo largo del tiempo. Entonces no es que, por ejemplo, yo ahorita me coma dos pizzas al sartén de dominos y amanezca de repente con obesidad mañana. No, o sea, tengo que hacer una serie de malos hábitos a lo largo del tiempo, a lo largo de los años para desarrollar realmente obesidad. Entonces es algo que a lo largo del tiempo sucede. Entonces por eso es crónico. Es como a esas personas que dicen que el diabetes les pasó por un susto. Pues no, o sea, usted ya venía mal señora, pero se dio cuenta porque en un susto igual, pues se descompensó y ya llegó al médico, ya le detectaron, ya le dió clínicamente que tiene diabetes, pero no sucedió de la noche a la mañana. Así es, que no se hubiera dado cuenta antes que no lo hubiera quedado el 20 es otra cosa. Exacto. Pero pues esto es crónica de una muerte anunciada, como diría Gabriel García Márquez. Entonces, ¿por qué otra razón es crónica? ¿O por qué se le considera una enfermedad crónica también? Pues es la serie de, bueno, normalmente hay muchos factores, ¿no? Pero en general la obesidad se da por actores como políticos, ambientales, genéticos, hay un componente también individual, psicológico, biopsicosocial como tal. Entonces, al final es una serie de detonantes que te orían a tener un excedente de peso corporal que normalmente va vinculado al excedente de grasa, como bien comentas. Y específicamente la grasa, la más peligrosa es la visceral, ¿no? Toda la que es ectópica, la que se acumula fuera de la que es la longita de los depósitos subcutáneos. Ese realmente es lo que hace todo el relajo, porque llega aquí con las células, bueno, no, son puestos muy técnicos, pero las células que producen insulina, ¿no? Entonces hace que se apaguen, ¿no? De cierta forma. Entonces, entran las enfermedades crónicas, pero como digo, es a lo largo de los años. O sea, no es que ya ahorita nos vayamos a Krispy Kreme y de repente ya mañana, ah, es que Octavio, fíjate que amanecí con un talla 42 de pantalón, pues no sucede así, ¿no? Sí, no, es todo un proceso y efectivamente es crónica porque aparte queda, yo también les explico a los pacientes que queda una cicatriz. Alguien que tuvo obesidad es más fácil que pueda volver a subir de peso aunque ya lo haya recuperado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué una persona con obesidad que bajó de peso es más fácil que pueda recuperar esos kilos? Cuando, bueno, en mi caso que estábamos hablando que yo padecí obesidad infantil, da la característica que cuando hay un, padecemos obesidad de niños, es precisamente las células, los adipositos crecen en número, hay hiperplasia adipositaria. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Está la célula, el adiposito, la célula de la grasa que puede estar ahí la estructura, entonces se empieza a multiplicar, pum, 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 ¿no? Y aunque yo baje de peso, esas estructuras se van a quedar ahí inertes. Entonces, esto va a provocar que tenga una predisposición a tener obesidad en la etapa adulta. Y en la etapa infantil, da la característica que la hiperplasia adipositaria es lo que más se da. Y en la etapa adulta no se da tanto, se da en mínimo grado, se da más la hipertrofia, que es el crecimiento de la célula, pero no en número. Entonces, es por eso padecer obesidad de niños es tan peligroso y hay que evitarlo a toda costa. Yo les explico también a los pacientes en este caso que se da justamente por este crecimiento de los adipositos. Supongamos que estamos en una pradera que está completamente vacía y de pronto empezamos durante la infancia, si hay obesidad empiezan a crearse muchas casitas, 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 casitas y hay 100 casitas. Esas 100 casitas se van a tener que llenar. A lo mejor se pueden vaciar, pero es más fácil que esas casas se vuelvan a llenar durante la etapa adulta porque se van a quedar el resto de tu vida, cosa que no ocurre, como bien dices, cuando ya estamos adultos. Entonces, partiendo de que la grasa es el problema, el exceso de grasa es el problema porque inflama todo el cuerpo, ¿cuántos tipos de grasa existen en el cuerpo? ¿O cuáles son los tipos de grasa que podríamos hablar o explicárselos a las personas? Bueno, digamos, en términos generales, la grasa más benéfica, la que normalmente se le conoce como la grasa marrón, la grasa parda, que tiene características para generar más fácilmente calor en el cuerpo humano, pero para términos sencillos, la grasa que más daña, vamos a repetirlo, es la grasa visceral, la grasa ectópica. Esto sucede cuando el cuerpo empieza a crecer tanto, tanto, empieza a acumular tanta grasa que ya el cuerpo ya no es capaz de depositarlo en las reservas normales, en la lonja, básicamente. Entonces, dice, ah, ¿dónde lo guardo? Ya se llenó aquí el tanque, ¿dónde carajos lo tengo? Porque lo tengo que guardar. Entonces, dice, ah, pues aquí alrededor del páncreas, alrededor del hígado, alrededor del corazón, aquí sí lo puedo hacer. Y es ahí donde entra el relajo. Entonces, la grasa ectópica, la visceral, es realmente la que tenemos que cuidar. Y por eso es tan importante la actividad física y el entrenamiento. Porque independientemente de los cambios en el peso corporal, usted puede reducir la grasa visceral con movimiento, con ejercicio. Es la importancia de eso. Y entendiendo que también es una mezcla de otros factores, ¿no? También como entender que lo que comemos, pues es nuestra gasolina. O sea, todo lo que comemos es nuestra gasolina, con lo cual trabajamos. Y no es lo mismo que yo a mi cuerpo le meta gasolina premium, como verduras, a que le ponga huachicol, como carnitas. En el caso de carnitas, ¿has visto eso, amigos? Esas bien sabrosas las carnitas, todo tacos. En Puebla hay unas semitas de carnitas bien ricas, pero todas grasosas. Igual, por un día que le pongas huachicol a tu carro, pues no va a pasar nada. Pero si a la larga le sigues, pone huachicol, obviamente el carro va a andar. Pero el problema es que le va a pasar al motor con ese huachicol, que no es gasolina, que esté refinada. O sea, justamente como lo sí son las verduras, como son los alimentos no procesados. Entendamos, yo siempre les digo a los pacientes que la grasa es una forma de energía de reserva, que se acumula. Entonces, esa no se va a ir evacuando, no se va a ir poniéndote tu techo para panzas, no se va a ir poniéndote tu gel alrededor. Ni el piñalín. Ni el piñalín. Esa grasa es gastándosela con ejercicio y no metiéndole más energía de ese tipo. Oye, entonces ya nos hablabas que la peligrosa es la grasa visceral. Pero los triglicéridos, ¿qué son? ¿Son grasas buenas, son grasas malas? ¿Qué es el colesterol? ¿Es lo mismo? ¿El colesterol dicen que hay bueno y malo? ¿Qué son los triglicéridos? ¿Qué es el colesterol? ¿Y son buenos o malos? ¿O qué tendrías que decirnos con respecto a ellos? Ok. Empezando por el colesterol, hay diversas partículas dependiendo de su grado de densidad. Hay el colesterol aumentado bueno, que es el HDL, que es partículas de alta densidad. Está el LDL, que es de baja densidad, que es el colesterol malo, básicamente, para hacerlo sencillo. Entonces, se ha visto a lo largo de la literatura científica que mantener niveles elevados de colesterol malo, si es un factor así contundente, contundentemente, con evidencia concluyente, para desarrollar enfermedades del corazón. Entonces, por ahí la importancia de no entrarle mucho a los azúcares refinados, a las grasas, sobre todo saturadas, a las grasas trans, los triglicéridos, pues también, básicamente, mantenerlos a raya en los parámetros que se deben, menos de 150, menos de 200, el colesterol total también. Entonces, realmente, hacerle caso al médico es muy importante en esos parámetros, porque es un hecho, ¿no? Ahorita está de moda la dieta keto, por ejemplo, a mí me espanta mucho, ¿no? Porque he tenido casos de personas que quieren hacer un esfuerzo consciente, ¿no? De cambiar su estilo de vida, pero hay formas, ¿no? Porque algo sea natural, quiere decir que sea inocuo o sea benéfico para la salud humana. Por ejemplo, está de moda la manteca de cerdo. Hijo, si vieras cuántos casos tengo de que llegan de repente con el colesterol así, por los cielos y los triglicéridos, porque por comer manteca de cerdo y aceite de coco. Sí, se lo recomendó Frank Suárez, para que pronto lo conozcan, Dios me lo guarde y se le olvide todo. ¿Dónde? Y ni empiezan los Frank Lovers, porque ¿cómo puedes hablar de una persona que ya está muerta? Pues la critico igual que a Hitler, ni moque a Hitler le dijeron, ay, no hablen de Hitler porque es una persona que ya está muerta. No sean ridículos, por algo se los llevaron. Dios, o allá abajo se los llevaron. Pero sí, o sea, Frank Suárez, es que yo pico en el doctor Frank Suárez que el aceite de coco es la... Ay, y luego llegan con sus grasas saturadas. Pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, el colesterol y los triglicéridos son una forma también de energía, podríamos decirlo. Ajá, es como el cuerpo almacena la energía, básicamente, en forma de triglicéridos, precisamente. Ok, ¿cuáles son los cinco alimentos que tú dirías que elevan más los triglicéridos? Hijo, pues llénonos a lo que hace la gente, definitivamente la manteca de cerdo, el aceite de coco, también lo que entra aquí en juego, pues serían los refrescos, definitivamente. Más allá de eso, pues ultraprocesados en general, ¿no? ¿Qué son los ultraprocesados para los que no sepan? Pues básicamente papitas, pingüinos, todo lo que encuentras en un Oxxo en la tiendita de la esquina y que te encanta a ti, que me estás viendo, seguramente... Ay, las donas crispy cream, cállate, que yo comí unas. No, las donas mismas salen buenísimas, ¿no? Las blancas. Esas no me gustan. A mí las de crispy cream, ay, no, me gustan mucho. Patrocíname en mi crispy cream. Y este... Entonces, esas son alimentos que pueden elevar los triglicéridos. ¿Y qué alimentos o por qué se eleva el colesterol? Ok. El colesterol, pues aquí entra en juego el... Es todo un... Es todo un tema de debate, incluso, ¿no? Entre los científicos más fregones del mundo, ¿no? Pero se ha visto, por ejemplo, que el colesterol dietario puede elevar el colesterol en sangre bajo ciertas condiciones. Si nosotros tenemos por aquí, ponemos aquí a alguien vegano, no sé quién se te ocurra, Robana o alguien de esas, ¿no? A mí, mi querido Marco Antonio Regil es vegano. Acá lo vamos a poner. Vamos a poner a Marco Antonio de Regil. Si él, de repente, a mí se me ocurre, como nutrólogo, darle... Mandarle tres huevos todos los días, como desayuno, en un omelette. Y va a llegar al mes y va a decir, ¿sabes, güey, Aries, qué hiciste? Ve mi colesterol, cómo me salió. O sea, está por los cielos. Y así, bueno, pues, ¿por qué, no? Y me van a pasar a hacer de jamón. Por ejemplo, si a ti, de repente, me dices, oye, Aries, ponme una dieta. Ah, sí, te mando tres huevos. Tu colesterol no va a cambiar nada. ¿Por qué pasa esto? Se ha visto que en ausencia de colesterol dietario hay una respuesta hiperbólica del colesterol que consumimos a través de los alimentos. Entonces, esto quiere decir, en este caso, de forma sencilla, si consumimos poquito colesterol, va a subir el colesterol, pero solo a cierto grado. No es que suba así, de forma como sin límite. O sea, va a subir a cierto grado y ahí se va a mantener. Ok. O sea, hay una subida brusca, breve, y ahí se mantiene. Entonces, más colesterol, no va a subir más el colesterol en sangre. Ok. Pero si alguien tiene una alimentación vegetariana, vegana, que no consumen prácticamente nada de colesterol, si lo hacen correctamente, claro, se va a ver una respuesta brusca. Ok. Entonces, es interesante, ¿no? Sí, sí, no, yo, aparte se ve, a lo mejor yo lo veo más por la parte en el día a día con los pacientes y también conmigo, porque aquí viene una pregunta muy habitual. ¿El huevo sube el colesterol? Sí y no, por lo que acabo de explicar. O sea, realmente las personas que tienen una alimentación omnívora, o sea, que coman de todo, alimentos de origen animal, no tiene de qué preocuparse por este fenómeno hiperbólico que acabo de explicarles. Pero si tú eres una persona vegetariana, ahí debes tener cuidado, porque ahí sí puede haber una respuesta brusca, pero normalmente va a ser una respuesta, a lo mejor va a subir el colesterol, vamos a decir, 5 o 10 puntos a lo mucho, ¿no? Y ya. Y de ahí no va a subir más. O sea, por más que le entres a las carnitas, esto que estábamos diciendo, ya no va a subir más, por este que se va a mantener, va a llegar a este tope, ¿no? Lo digo porque hay muchas personas, y yo recuerdo mucho a unas pacientes que llegó, no doctor, es que ¿cómo puedo comer huevo? Porque el huevo sube el colesterol, ah, pero bien que se está, me contó esta consulta que se fue a echar justamente unos tacos de carnitas a los arcos, saludos carnitas a los arcos, que saben bien buenas, se fueron a comer, ay sí, pero eso no le va a subir el colesterol, no sean ridículos, por favor. Entonces, el colesterol no es que sea malo, propiamente cumple muchas funciones en nuestro cuerpo, pero hay que tener una dieta equilibrada, y si tú tienes excedente de colesterol, que ya dijo Ari, es que los niveles máximos, depende de donde lo lean, pero en general, por ejemplo, desde el punto de vista de diabetes, hipertensión, sí se recomienda que máximo 180, el colesterol total, y los triglicéridos máximo en 150, ¿no? Y el colesterol malo, que es el LDL, máximo en 100, aunque algunos pueden decir hasta 126, yo siempre recomiendo menos de 100, y entender que el huevo no va a subir, yo les puedo decir que yo como huevo 5 o 6 veces a la semana, me como 6, de 4 a 6 huevos completos, todos los días, y mi colesterol está normal, bueno, un poquito elevado, en 183, pero no tengo factores de riesgo cardiovascular, ¿tú cuántas veces a la semana comes huevo, amigo? Todos los días, todos, o sea, incluyendo sábado y domingo, sí, sí, yo soy de los que sale a desayunar y come huevo, porque me gusta, en esto gasto mi dinero en omelettes, en restaurantes, en huevos, oye, comentamos hace rato entonces, que el problema no es tanto el peso en la obesidad, sino en este exceso de grasa, fíjate que, lo pongo, lo voy a poner esto como ejemplo, algo personal, yo hace 10 años, actualmente peso 80 kilos, y mido 1.70, obviamente también tendría sobrepeso por este, por el índice de masa corporal, sin embargo, ahorita mis niveles de triglicéridos y colesterol están perfectos, triglicéridos 130, colesterol 183, te decía, pero hace 10 años que tenía 67 kilos, pero que obviamente no hacía ejercicio y comía de todo, y que estaba delgado para mi estatura, tenía los triglicéridos en 550, ¿por qué pasa eso? ¿cuál podría ser una explicación? Cabe señalar que todos los días comía tacos al pastor, refrescos, no hacía nada de ejercicio, había, en esa temporada era cuando todos los días me comía órdenes de, tres órdenes de chalupas, de cinco chalupas por 10 pesos, ay, sabían bien ricos, afuera de la universidad, ¿cuál es la explicación por lo que pasa? Si tú estás muy delgado, ¿por qué tiene los triglicéridos tan altos? Y ahora el que tiene sobrepeso, que está más grande, los tiene normales. ¿cuál sería? Precisamente lo acabas de decir perfectamente, fue por la alimentación, entonces, ahí es donde entran en juego los que no son pensocentristas, y esta salud de todas las tallas y todo ese show, tienen razón, el hecho de que tú seas delgado, no garantiza una buena salud, ¿no? Tú, entonces, una salud metabólicamente correcta proviene de una serie de buenos hábitos que se pueden conseguir independientemente del peso corporal. Entonces, ya después cuando tuviste sobrepeso según el IMC y demás cuestiones, pero pues ya tenías ejercicio, ya te alimentabas correctamente, y cuando eras delgado, ¿no? Según el IMC, pues te alimentabas de la fregada, entonces básicamente fue por eso, pero por unos buenos y malos hábitos, independientemente del peso. Ok, yo siempre les explico también a los pacientes que puede estar con un peso adecuado para su estatura, pero habrá que ver, como decías hace rato, si es de músculo, si es de grasa, o si es de alguna otra condición, o porque tal si están, este, por, están acumulando ahí un tumor y por si están aumentando de peso. Oye amigo, ya hablamos sobre la grasa, pero ¿por qué es tan importante el músculo? Ok, el músculo es una garantía para que tú te mantengas funcional a lo largo de la vida, o del tiempo, que tú tengas tus capacidades, te puedas valer por ti mismo cuando llegues a ser ancianito, que esperemos que así sea, y realmente el tener músculo es un depósito también extra de carbohidratos en forma de glucógeno, va a hacerte más sensible a la insulina, y va a generar una serie de compuestos saludables que se llaman miocinas, o mioquinas, depende de la fuente consultada. Entonces, realmente el músculo más allá de lo estético, que se vea chulo, alguien acá como, ay, qué mamada, y qué sabrosa, qué pompotas, o algo así, realmente es salud, sobre todo con combate, por ejemplo, cuando estamos, ya estamos en la tercera edad, la sarcopenia, que es la pérdida degenerativa de masa muscular a lo largo de los años, y también la estoporosis, entonces, mantenerte así a lo largo del tiempo, tiene muchos, muchos, muchos beneficios, también a nivel cognitivo, a nivel, este, de bienestar, de microbiota intestinal, oye, si yo les contara cuánto he mejorado a partir de que comenté mi músculo, y de qué hago ejercicio. Sí, no, o sea, realmente ayuda para todo, o sea, la gente como en el fitness, no, voy a hablar desde mi trinchera, tiende a aromatizar mucho el cardio, que sí está bien, el cardio es una modalidad excelente de ejercicio, pero las pesas, las pesas, independientemente de que estés perdiendo, buscando perder grasa, o ganar músculo como tal, el mantenerte haciendo ejercicio de fuerza, es la clave para tener un buen físico, y una buena salud. Entonces, todo el mundo debería hacer ejercicio de fuerza, tanto hombres, mujeres, niños, obviamente de la mano de un experto, porque luego hay muchas mujeres que dicen, ay no, yo no quiero ponerme, hacer músculo, hacer fuerza, porque me voy a poner como hombre, ¿tú crees chiquis? Ojalá, como hombre panzón, por no hacer ejercicio de fuerza, te vas a poner, pero, ¿es cierto que las mujeres que hacen ejercicio de fuerza, se ponen como hombres? Ay, ojalá fuera tan fácil, o sea, muchas veces ni los hombres se pueden poner como hombres, entonces, ¿qué vas a dar ahí una mujer poniéndose como hombre? ¿Y a qué le llaman hombre también? Sí, pues claro, ¿qué tal si quieres ser un hombre trans? Ah, como mi Wendy, pero bueno, ahí le tiene que comer quesadillas, como salió la otra vez en su, en su TikTok. Oye, entonces, ejercicio de fuerza para todos, ahorita vamos a hablar justamente sobre cuál es la diferencia entre ejercicio, y sobre ejercicio de fuerza, ejercicio cardiovascular, entre actividad física, entre deporte, porque muchos confunden eso. Regresemos a la grasa y al músculo. ¿La grasa puede envolver al músculo? ¿O qué le hace la grasa al músculo? ¿Por qué también lo daña? Ok, la grasa, bueno, más bien, el tejido muscular, pues son fibras musculares, vamos a pensarlo como si fuera una guitarrita así, muchas, muchas cuerdas así, juntos a lo largo del espacio, ¿no? La grasa lo que puede hacer es depositarse, hay grasa intramuscular, ¿no? Entonces, el tener mucha, mucha grasa corporal también puede interferir en el correcto señalamiento del tejido muscular, entonces, también, por ese sentido, hay que mantenerlo. Esto es un mito de que la grasa se endurece, y si va por ahí, pues no, eso no es cierto, no lo crean, realmente, el hecho de hacer ejercicio de fuerza, de ir al gimnasio, de entrar con peso corporal, no va a hacer que la grasa se endurezca, y de repente, tu panza de chelero se va a volver como una especie de masa morfa dura, de callo, ajá, de callo, no, no va a pasar, o sea, eso no pasa, ¿no? El músculo es músculo, la grasa es grasa, son compartimentos diferentes, y si tú aumentas tu masa muscular, tú, en automático, por términos de espacio, va a disminuir el porcentaje de grasa, ¿no? Es la relación que hay que entender, básicamente. Ok, y, volviendo a esta creación de grasa, antes de pasar a músculo, y hablar sobre esos detalles, ¿qué hacen los ultraprocesados, o por qué los ultraprocesados son la principal causa de obesidad? Hija, los ultraprocesados, como su bien, como su nombre lo indica, son productos, yo no sé si llámeles alimentos, tengo ese conflicto, vamos a decirles productos o alimentos, como quieran ustedes, en su mente, pero bueno, son productos que pasaron por una serie de refinamientos industriales, para hacer un producto que dure mucho, que se echa a perder en meses o años incluso, que sepan muy, pero muy sabrosos, y que tienen la característica de romper los señalamientos naturales, que uno para sentir saciedad, que uno tiene para sentir saciedad, entonces, es ahí donde entra el peligro de los ultraprocesados, si tú comes una pechuga con brócoli y arroz, pues de repente, vas a comerte una pechuguita, una porción de arroz y brócoli, y vas a sentirte lleno en un momento dado, pero si le entras a unos pingüinos, a unas papas sabritas, a que no puedes comer solo una, exacto, no vas a poder comer una sola, y realmente es eso, o sea, pensemos en pizza, en donuts, o sea, cuando uno se siente satisfecho comiendo pizza o donuts, ay no, yo las crispy cream, puedo acabar una, o las picafresas, yo por eso no tengo picafresas en mi casa, porque luego me las acabo todas completas, es que realmente es eso, o sea, son productos que llegan a romper los mecanismos de saciedad naturales que uno siente, entonces, si tú no tienes la capacidad de sentirte satisfecho, pues no vas a poder detenerte correctamente, para dejar de decir, ah, es que ya fue suficiente comida, entonces, hay un ingreso energético demasiado elevado, hay poca saciedad, son alimentos, son productos o alimentos que no tienen fibra, no tienen buenas cantidades de proteína, son una mezcla de grasas, de carbohidratos refinados, de sales, de aditivos, que hacen que sepan muy bien, entonces, ese es el gran problema de los ultraprocesados, ok, y que son las grasas trans, las grasas trans, normalmente son de origen del hombre, tiene una configuración, bueno, será cuestión de ponerlo en un dibujito, pero generalmente es eso, son grasas creadas por el hombre normalmente, entonces, las grasas trans, tienen la característica de que, digamos, si hay un consenso científico, es que las grasas trans son malas, o sea, hay que evitarlas, y vienen, por ejemplo, las palomitas de maíz del cine, en la de Skippy Cream, también son ambulantes en grasas trans, entonces, las grasas trans, hay que bajarlas al 1% de la ingesta energética diaria, o menos, realmente eliminarlas, comí todo lo de la semana, yo creo, ok, y que efecto tienen esas grasas trans, por ejemplo, en nuestros laboratorios, o como se podría reflejar, es lo que sube, sube los triglicéridos, sube el colesterol malo, realmente, o sea, a nivel inflamatorio, la proteína C reactiva, la sube bastante, me he dado cuenta, entonces, pues, básicamente, bajarlas las trans, eliminarlas más bien, sería lo correcto, ok, oye, y que son los azúcares refinados, estoy tocando estas definiciones, porque todo mundo habla de grasas trans, de azúcares refinados, de ultraprocesados, pero a veces, ni siquiera la gente sabe, que es lo que, lo que significa, ok, los azúcares refinados, son como tal, es el azúcar, que fue extraída, de su matriz nutricional original, que en este caso, fue la caña, normalmente es la caña, no, y pasó por un proceso, de blanqueamiento, y demás, de aditivos, demás, demás, elementos industriales, para hacer esta azúcar blanca, que conocemos toda la azúcar de mesa, ese es el azúcar refinada, ese es el azúcar, ya los azúcares, añadidos, son los que, vienen, se agregan a los productos, vamos a pensar en una Krispy Kreme, otra vez, que a mí también me encantan, por cierto, por si no lo había dicho, pues es lo que se emplea en la mezcla, están con su masa, con su mantequilla, están con el azúcar, que se le agrega al producto, para hacerlo más rico, ok, oye, pero entonces, los azúcares, yo estoy muy lleno de Krispy Kreme, los azúcares, son buenos, o son malos, entonces, es que mira, en un sentido, porque la fruta, tiene azúcar, claro, claro, en un sentido estricto, el azúcar, dependerá, qué tan buena, o mala, que yo tengo un problema, en etiquetar hacia la comida, pero vamos a explicarlo sencillo, del azúcar, dependerá, qué tan buena, o mala sea, dependiendo, de dónde provenga, como bien comentas, si yo me alimento, tengo una alimentación, abundante, en azúcares, pero son provenientes, de frutas, el vehículo cambia, la velocidad de absorción, va a cambiar, va a venir cargado, de vitaminas, minerales, fitoquímicos, fibra, agua, de fitoesteroles, de aminas biogénicas, demás elementos, eso va a hacer, que la modulación, en el azúcar de la sangre, en la respuesta de pico, de azúcar, en la sangre, sea mucho menor, y a lo largo del tiempo, esas piezas de frutas, me van a ayudar a mí, a mi sistema inmune, por todo lo que ya comentamos, que tiene todo este cóctel, de nutrientes que tiene, en cambio, si yo, me alimento, con pingüinos, con crispy cream, con N producto, con coca cola, pues no viene, con este, con esta matriz nutricional, que lo protege, o sea, realmente, este es donde viene, es el vehículo, donde vienen estos azúcares, no es que el azúcar, sea inherentemente mala, sino más bien, de donde estás, a obtener esos azúcares, así es que era lo que decíamos, es como la gasolina, depende de qué tipo de gasolina, es la que le vayas a meter, a tu carro, no es lo mismo meterle, gasolina, azúcar, de un plátano, o de una naranja, sin procesar, a que se la metas, de una Fanta, que también es de naranja, entonces, o sea, si cambia, o sea, claro, con ambos te van a dar azúcares, y energía, pero, el proceso por el cual, fue elaborado, llevado hasta tu boca, oye, y los azúcares, en general, yo sé que va a parecer esto, este, irónico, pero, los azúcares, o los productos, que traen azúcares, siempre saben dulces, o tendríamos que entonces, entrar en el término de carbohidratos, porque, ahora, pues, para explicarle a todo mundo, pues, le dicen, es que trae, evite los productos con azúcares, pero más bien, la palabra debería ser, con carbohidratos, en ciertas condiciones, no, lo digo por la tortilla, y el pan, ok, que dicen, oiga este, pero, porque el pan, si el pan no es dulce, y como, yo no como pan de dulce, como hotelera, no sé si ya te he dicho, en la consulta de los pacientes, ya hay que disminuir el pan, pero no como pan de dulce, no sé por qué se me sube el azúcar, las personas con diabetes, o este, o la tortilla, no, en el, en la tortilla, en el pan de mesa, hay azúcares, ok, hay que entender que, hay, hay una cuestión que se llama, me voy a poner un poco técnico, ahí disculpen ustedes, los que me están escuchando, lo voy a intentar explicar de la mejor forma, los alimentos, nos proveen, principalmente, tres biomoléculas, macronutrientes, proteínas, carbohidratos, y grasas, de los cuales, cuando ingresa al organismo, se van a degradar, en el sistema digestivo, en su unidad monomérica, la proteína, va a ser degradada, en su unidad monomérica, que son aminoácidos, las grasas, en ácidos grasos, y los carbohidratos, en glucosa, ¿no? Comúnmente, llamada azúcar, entonces, sí, o sea, el, hay una clasificación, que yo no estoy tan de acuerdo, pero así se le, se les da, en las universidades, y en los textos científicos, en algunos, están los carbohidratos refinados, digo, carbohidratos simples, y carbohidratos complejos, esto dependerá, de la estructura, de la cual, venga el carbohidrato, que, si son cadenas largas, de glucosa, si son cadenas chiquitas, entonces, al final, todos los carbohidratos, se van a degradar, en glucosa, en el organismo, ese es un hecho, entonces, en personas, que tengan alguna patología, alguna condición, una diabetes descontrolada, o así, hay que cuidar mucho, también eso, ¿no? en lo que, o, o, tener un control de carbohidratos específico, porque, como dices, a lo mejor, dices, ah, es que yo no consumo Coca-Cola, ya no estoy consumiendo azúcar, pero me estoy comiendo, el pan blanco del, del, del bimbo, el bimbo, ¿no? por ejemplo, o la telera, sí, entonces, sí, o el tamal, es que yo no pido tamal de dulce, doctor, lo pido de mole, exacto, pero de verdad, o sea, para nosotros es absurdo, pero de verdad, si se lo pregunto a mi mamá, bueno, mi mamá no te digo, pero para alguna persona que iba con diabetes, pero no como tamal de dulce, doctor, y no, pero lo pido de verde, no tiene tanta azúcar, de hecho, no sabe dulce, doctor, si yo no sé por qué me dio diabetes, si yo no como cosas dulces, sí, no, no, es que sí, la verdad que, o sea, yo creo que aquí es donde entra la parte de individualidad, ¿no? de que hay que hacerlo personalizado, si tenemos una persona, si tenemos un deportista, le puedo hablar de carbohidratos y de azúcares, ¿no? o sea, y ahí, no hay problema, tú atáscate, vamos a hacer una carga de carbohidratos, antes de entrenar, después de entrenar, bla, 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 pero si tengo una persona descontrolada con diabetes, pues, hijo, o sea, es como de haber un recordatorio de 24 horas, una frecuencia de alimentos, que es lo que consume esta persona, y de ahí, este, enseñar de que, que los carbohidratos proveen, vienen de muchas formas, y no nada más es, que sepa dulce, no nada más son carbohidratos simples, ¿no? entonces, este, que también, pues, viene de la tortilla del maíz, de la pasta, es una que también luego, se les da mucho a los pacientes, yo, papa, como mucha papa, doctor, que es verdura, es verdura, que dice que es verdura, yo vi a Mr., ah, no, más bien, yo vi que hubo un doctor, que le dijo a Mr. Doctor, que la papa, este, si es verdura, pues bueno, pues cada quien, ve lo que quiera ver, oye, entonces, los azúcares, o los carbohidratos, son malos, o porque el doctor, Baiter dice, que no coman, plátano, no coman carbohidratos, mejor coman, su kilo de chicharrón, es mucho más sano, que comerse, un kilo de plátanos, ay, joder, ¿por qué el doctor, Baiter dice, que los carbohidratos, son malos? Pues por marketing, una vez más, digo, las fake news, las, ir en contra, de lo establecido, es un gran negocio, en redes sociales, tú y yo lo sabemos, perfectamente Octavio, entonces, él vende sus cursos, él tiene sus videos, satanizando las frutas, los carbohidratos, en general, es un, antes de ser un médico, es un creador de contenido, necesita vista, necesita llamar la atención, ¿no? Entonces, esa es una estrategia, de marketing, ahora, los carbohidratos, no son inherentemente malos, si vienen, de una tortilla, de una, de una fruta, unos frijoles, unas lentejas, son fuentes grandiosas, de carbohidratos, porque son saludables, y la evidencia es contundente, o sea, quien diga lo contrario, es un socio científico, es como decir, que la tierra es plana, o sea, las frutas son saludables, los cereales integrales, las frutas, las verduras, y punto, ¿no? Sobre todo, porque no están procesados, no solamente traen carbohidratos, o sea, por ejemplo, un frijol, ¿qué trae? Ah, no, los frijoles tienen, tienen una fuente impresionante, de proteína, o sea, tiene una digestibilidad, de alrededor del 79%, que es muy bueno, y de hecho, hay mucha literatura, que nos habla, de que reemplazar carne roja, por frijoles, es súper saludable, para el corazón, tenemos así evidencia, pero a montones, los frijoles tienen muchas vitaminas, muchas minerales, las lentejas, tienen hasta hierro, las lentejas, y son sustentables, aparte, o sea, para el medio, deberíamos de empezar más en eso, de empezar a pensar más en eso, en qué tanto daño lo está haciendo lo que comemos, al medio ambiente, y los frijoles, y las lentejas, las legumbres en general, son unos, es súper sustentable, entonces, una persona con diabetes, podría comer fruta, podría comer plátano, claro, pero, que lo esté llevando un profesional, porque también, si de repente, que es doña Chonita, que está con su Coca-Cola, de dos litros, todos los días, y se va al cine, a los nachos, al ice, y todo, y llega, y se echa un plátano, y se descompensa, y resulta que el plátano, fue plátano, yo vi en un tiktok, que dijo un doctor, que el plátano, no es para diabéticos, entonces, yo por eso no como plátano, le doy una mordida a su torta de tamal, no sea ridícula, por favor señora, entonces, es unos churros, entonces, no hay alimentos, ni buenos, ni malos, va a depender de cada persona, y claro, una persona con diabetes, puede comer un plátano, un mango, siempre y cuando se encuentre, en adecuado control, y vaya de la mano, de su plan de alimentación, oye, y tú has atendido a algún paciente, el doctor Baiten, me han llegado muchos casos, o cuáles, compártenos uno, mira, me han llegado, me han llegado correos, así de, incluso comentarios, de personas que, de planos, el colesterol por los cielos, que personas que no defecan, a 100 semanas, acabo de tener algunos casos, por ahí, entonces, pues, es que, sabes que, Baiten lo que hace, es que ni siquiera, es una dieta keto correcta, es una, es la dieta keto, en su peor versión, lo que él promueve, es una dieta keto, realmente buena, debería ser alta, en grasas insaturadas, y no saturadas, como promueve Baiten, entonces, he tenido muchos casos, de personas, que de repente, pues, ya tienen problemas, de colesterol alto, pero, obviamente, él dice que el colesterol, tener el colesterol alto, es bueno, y demás, pues, obviamente, lo dice, porque, todo el mundo, se les duele colesterol, con la dieta keto mal hecha, que él promueve, ¿no? Entonces, pues, sí, es el pan de todos los días, ¿no? desgraciadamente. Ok, y para los que no sepan, ¿qué es una dieta keto? Ok, una dieta keto, o cetogénica, que es su nombre completo, es una dieta, que literalmente, tiene el propósito, de inducir, un estado de cetosis, en el cuerpo humano, cetosis, que es, en lugar de que tú, normalmente utilizas, glucosa, como fuente de combustible, vas a utilizar, algo que se llama, cuerpos cetónicos, que es, cetoacetato, beta hidroxibutirato, y cetona. Ah, yo les iba a decir, ¿eh? Le dije, mucha yerimua, mucho, pero aquí sabemos de todo, amigos, aprovechamos nuestra buena memoria, para saber de todo. Exacto, son los tres cuerpos cetónicos, que se producen, en un estado, de baja drástica, de carbohidratos, básicamente, es la respuesta, que tiene el cuerpo humano. Es decir, es una dieta, donde se ocupa la grasa, como principal fuente de energía, en vez de la glucosa, de los azúcares, que, pues es lo, lo que realmente se ocupa. Tú has practicado, en algún momento, la dieta keto. Sí. ¿Cómo la vivías, o cómo fue que, llegaste a vivirle? Horrible. ¿Cómo era un día, en tu dieta keto? Estar en dieta keto, es horrible, yo lo hacía, antes constantemente, en mis fases de definición, cuando ya quería, como llegar a los porcentajes, más de grasa, más bajos, empleaba dieta keto. Entonces, dieta keto, estar en dieta keto, te sientes con, muy bajo de energía, no, a nivel intestinal, se siente horrible, y aparte, pues, dicen ahí, los que te rodean, que los días, que estás en los primeros días, en los que te, se, tú adaptas, tienes un olor, bastante fuerte, ¿no? Entonces, o sea, te vuelve, mira, no, no cagas bien, hueles feo, y te sientes de la chingada, ¿por qué hacer dieta keto? O sea, yo lo he vivido en carne propia, así, nadie me va a contar, yo lo he vivido, yo sé que es, y yo aparte, yo sé la dieta keto, pero la buena, o sea, ni siquiera la mala, que promueve Biter, se siente muy mal. Oye, pero, pero claro que funciona la dieta keto, porque yo bajé de peso, porque muchos ocupan la dieta keto, dizque, para bajar de peso, que sí bajan de peso, pero ¿por qué una persona que practica la dieta keto sí baja de peso? Esto es porque induce un déficit calórico, al eliminar un, o reducir tan drásticamente, un grupo entero de macronutrientes, evidentemente vas a inducir un bajo estado de energía, un déficit calórico, no hay más, punto, o sea, es déficit calórico, la magia, son reglas físicas, termodinámica, irrefutable, o sea, decir, lo contrario sería, el equivalente a decir que la tierra es plana, o sea, a ese nivel. Elas lo dice, que ahorita vamos a hablar de él. Oye, ¿por qué una persona con dieta keto, entonces, ya no dijiste, pues porque come menos, ¿no? Sí. Y eso, pero eso puede ser también una dieta vegana, una dieta general, simplemente disminuir la ingesta de calorías que consumes habitualmente. Oye, ¿y por qué las personas con dieta keto se estriñen? Es que normalmente ahí entra en juego que hay dos tipos de fibra, está la soluble y la insoluble. La fuente de fibra principalmente en dieta keto va a ser las verduras prácticamente, pero si nos vamos gramo por gramo, generalmente los cereales integrales y las legumbres van a ser una fuente mayor, de fibra. Entonces, realmente va por ahí. Comen poquita fibra, aunque ellos crean lo contrario. ellos como sienten que están comiendo muchas verduras, creen que están comiendo demasiada fibra. O sea, sí, la fibra viene en las verduras, pero no en tanta proporción, como por ejemplo en una avena. O sea, si tú comes avena, hijo, sale ahí todo en el trono, como, pero fluye como debe de, y se siente de sacada en paz, ¿no? viendo cómo cae todo. Y dicen, unos frijolitos, unas lentejas, ahí viene realmente la fibra, o sea, la que nos importa. Ok, entonces, comer carbohidratos, bueno, entonces, prácticamente es porque no tienen fibra, pero, una persona puede bajar de peso comiendo carbohidratos, porque es la idea que muchos ahora tienen, no comas carbos, y yo no estoy comiendo carbos, porque los carbos se engordan. Por favor, las engordan sus novios, más bien. Oye, pero, entonces, ¿y se puede bajar de peso comiendo una dieta con carbohidratos? Por supuesto. Mira, Octavio, yo las veces que más he estado de fin en toda mi vida, es cuando más he comido carbohidratos, alrededor de 400 gramos. O sea, había, mi día habitual consistía en comer, por ejemplo, un paquete completo de tostadas charras. O sea, a ese grado comen carbohidratos todo el tiempo, fruta, desayunaba con 12 tortillas, frijoles, enfrijoladas, enchiladas, mi cena eran tres guaraches de ahí, de unas guaraches que venden ahí por mi colega, que están buenísimos, de precios de crema así, de frijoles. Yo comía atascado de carbohidratos y tenía 10% de grasa corporal. Digo, por ahí se pueden meter de chismosos a mi Instagram si me quieren morbosear, para que vean de lo que hablo. Está bien sabroso, de lo que sabe cada quien. Y comiendo un chingo de carbohidratos. Y no te sentías mal como con la dieta keto. O camadre, o sea, mi energía tope, o sea, la definición muscular, el volumen muscular, los sensaciones en el entrenamiento. Ah, esa es otra. En dieta keto, me doy cuenta que a la hora de entrenar, ves que te da este fenómeno como de bombeo, que se siente el músculo bombeadito, así, ¿a poco no se siente bien padre? Sí, es que pero llegar a ese punto, más que el hinchado, yo creo que lo que sí, bueno, no sé, en mi caso es como ver los cambios físicos, en mi caso es muy impresionante, porque yo nunca había estado como estoy ahora. Entonces es como me llama mucho la atención, pero si es esta satisfacción de lo estoy logrando perros, súbanle el callo que en más 10. Sí, 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 claro, lo que iba a comentar es que en dieta keto no, 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 no tengo claro por qué suceda eso, debe ser probablemente por un tema de electrolitos, probablemente. Puede ser, que estén deshidratados, pero, y aparte, pues no hay glucógeno, no, entonces, pero sí, en dieta keto no, en el gimnasio rendimiento abajo, y aparte las sensaciones musculares, pero del carajo, eh. Sí, duele muchísimo, ay no, Dios me libre de eso. Oye, y la dieta keto, entonces es sin carbohidratos, y es lo mismo que el ayuno intermitente, o qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es un protocolo de alimentación, en el cual tú vas a establecer cierto número de horas, para que sea tu ventana de alimentación. Vamos a poner el ejemplo más clásico, el ayuno 16-8 intermitente. 16 horas es ayuno, de las cuales 8 horas son de sueño, 8 horas de ayuno activo, y 8 horas de las cuales vas a alimentarte, 8, 8, 8, da 24 horas al día. Entonces, básicamente es un protocolo a la alimentación. Ok, pero no es una dieta, es más bien es un protocolo de horarios, para que consumas tus alimentos, es decir, eh, podrías empezar tu desayuno a las 10 de la mañana, y tu último alimento a las 6 de la tarde. Así es. Oye, eh, y en ese lapso de 8 horas, pueden comer, que comen una vez al día, comen dos, comen tres, pueden comer las veces que, o sea, pueden comer las veces que su nutriólogo se los mande, ¿no? Así es. Porque hay por ahí un español que dice que para bajar de peso, se tiene que comer, este, una vez al día y poquito. Apenas que fui a Six Flags, fui a Six Flags, este, entre al Joker, se ríe igual que el Joker. Oye, entonces, eh, para bajar de peso, se tiene que comer una vez al día y comer poquito. No, esas son, esas son pendejadas directamente. No, no, no. Y como comentabas, realmente los tiempos de alimentación que se mandan son variables. puedes comer desde una, sí, pero no poquito. O sea, porque si vas a comer una vez, una vez, más te vale comer lo más que puedas. O sea, por favor, para llegar a tus necesidades energéticas basales como mínimo, ¿no? Este, normalmente se manda dos, tres, pero hay pacientes que de repente hasta cuatro, porque se puede meter, por ejemplo, dos comidas fuertes. Es lo que explicaba en un video que, de hecho, hice la reacción. tienes una comida, vamos a ver las ocho horas, ¿no? Te rompes tu ayuno con una comida abundante, dos colaciones chiquitas, y una comida fuerte, sierras. Esas son cuatro comidas. Y se puede perfectamente. O sea, hay personas que... A Dallas le sorprendió, digo, ya salió ahora sí el debate complejo, cuando grabamos el primer podcast no había salido. Digo, aparte lo deja desfasado eso cuando me burlo de él, porque de verdad él no podía contar. No es cierto, no es cierto, te puede... Nada más, ¿cómo vas a comer cinco veces? Y le dije, a ver, puedes desayunar a las diez, haces una colación a las doce, comes a las dos, haces una colación a las cuatro, y cenas a las seis. Con sus mil anotaciones. Ajá, y se quedó así como... No, no, y contaba así, o sea, no sé, porque ya no vi yo el podcast completo, como lo dije en la entrevista, pero seguramente sí le puso cosas, porque él contaba, o sea, le dije, a ver, cuenta, cuenta, y no le salían las cuentas. Oye, pero a ti te contactó para hacer el debate también, ¿no? Sí. ¿Qué te dijo? Pues nada más, básicamente llegó así bien chingón, así de, abre tu disco, tío, que te voy a hacer una llamadita para allá. Y así de, a ver, buenas tardes, cabrón, primer lugar, hijo de la chingada. Y fue así, yo como de, yo no sabía ni qué era un discordo. Ni yo, yo no sabía, cuando estaba en Cancú, yo no sabía, dije, ¿qué le pasa? Pero tiene muchísima ansiedad. Oye, pero después también te bloqueó, ¿no? Sí, en Twitter me bloqueó. A mí igual, pero yo creo que ya tiene como agente que bloqueen automático, porque a mí me, a mí yo le dije, a ver, desbloqueame de Twitter, y ya después ahorita me volvió a bloquear, y ya no me salen tanto sus videos, no sé si en YouTube también se puede bloquear. Sí. Sí, a lo mejor por si ya no los veo tanto, pero es muy miedosito ese señor. Oye, y cuando le volviste a decir, vamos a hacer el debate, ya no te contestó. Sí, no, ya no, o sea, obviamente yo le voy a mandar mensajes, si el cabrón es el que me mandó a mí, que me responda. Este, porque le dije, no me acuerdo que en ese entonces creo que, bueno, como a la fecha tengo muchas tareas en maestría, le dije, no, sabes que tengo mucho trabajo, vamos a hacerlo el domingo, y ya le dije, ¿qué tal te queda? Y ya no me respondió. Porque aparte, aparte el güey se hizo así como que no me conocía, yo dije, ¿cómo no me vas a conocer, por favor? Porque ya te había respondido. Ajá, o sea, me dijo, yo no sabía quién eres. Ya de, por favor, si me hiciste un video de la Bárbara, si este, yo era el nutricionista. Ah, él hizo la reacción a lo de Bárbara, ahorita vamos a hablar sobre esta señora. Oye, entonces, pues ya no se pudo hacerlo de esto. Y volví, y estando con lo de Dallas, ¿las vitaminas no funcionan? ¿O qué son las vitaminas? Porque muchos, criterio, yo también tonto, ahorita vamos a hablar sobre esa polémica de la vitamina C, pero ¿qué son las vitaminas? Ok, son, son elementos, son factores normalmente, que van a tener una serie de reacciones, o son indispensables para una serie de reacciones, reacciones en el cuerpo humano. Y, pues se encuentran en todos los alimentos. O sea, ahí sí, en general, habrá fuentes que serán más abundantes, otras menos abundantes, pero en general, todos los alimentos tienen una, depende del, del, del grupo, un perfil más de ciertos, ciertas vitaminas o minerales. En este, en el caso, por ejemplo, de los cítricos, pues es abundante en vitamina C, ¿no? Vamos a decirlo así. Y en el caso de los alimentos de origen animal, va a ser más de la familia B, no por decir algo. Y así sucesivamente. Entonces, este, pues básicamente esos son elementos indispensables para que tu cuerpo funcione correctamente. Vamos a resumirlo. Sí, son yo como le pongo, como son adictivos. O sea, es el adictivo que le pones, pero que básicamente ese adictivo lo traen todos los alimentos. Sí. O sea, necesitamos consumir pastillas de vitaminas, cápsulas, efervescentes, si comemos todos los días. No, para nada. De hecho, se alcanza la gran mayoría de las vitaminas y minerales micronutrientes, como se le dice a este grupo, se alcanza bastante fácil con una alimentación variada y correcta. O sea, alimentándose correctamente, no tienes que, incluso medianamente correcto es bastante fácil, excepto de vitamina D3, por ejemplo, es complicado y magnesio. De repente el zinc, el hierro se nos va en mujeres que están ahí con su periodo y demás. Pero, pues en general, digamos que sí, hay que poner atención a algunas, pero en general sí. Y aparte en condiciones normales, no? Porque, por ejemplo, si hay una gastrectomía, es decir, les quitan el estómago porque hice una manga gástrica o porque tienen alguna otra condición o están tomando algún medicamento que hace que baje su vitamina D, como lo puede ser en cierto caso a veces la metformina, o no se exponen constantemente al sol. Ah, bueno, eso es otro contexto, no? Sí. Y ahí valdría la pena consumir vitaminas. Sí. Tú en qué, en tú, en tu dieta recomiendas consumir extras de vitamina? De hecho, uno de los suplementos que recomiendo en una fase de déficit, ya cuando una persona está llegando a un porcentaje de grasa corporal muy bajo y lleva una alimentación muy restringida en calorías, es un multivitamínico. Ok. De farmacia, porque hay unos que venden de suplementos que como el Animal Pack, que tiene como dos mil veces la ingesta diaria recomendada de vitaminas, siquiera es una cosa asquerosa de vitaminas, pero uno, un farmatonus centrum, se le vale. Para que nos patrocinemos. patrocineros. Redoxon podría ser una opción. Yo, por ejemplo, mi nutriente me manda redoxon, y el que yo había ahí recomendado fue el redoxon AOX, y pues es que si había necesidad y te lo manda un profesional, pues no pasa nada. Sí. Pero por eso antes acudan con su médico, porque si no al rato van a pasar como a mí. Oye amigo, y hablando, regresando con esto de, de las, de la, de los carbohidratos, de los azúcares, los edulcorantes, son azúcares, o que son los edulcorantes? Son sustitutos del azúcar más bien, que pueden tener origen natural o sintético. Normalmente los naturales es el fruto del monje, la stevia, los, bueno, los glucósidos de steviol, y ya los demás, los sintéticos, está el aspartame, la sucralosa, está la sacarina, el asesulfame K, N, no? Hay muchísimos, están los polialcoles también, no? Entonces, los edulcorantes tienen el propósito de brindar el dulzor del azúcar sin sus calorías añadidas. Pero, esos edulcorantes, aunque no traigan azúcar, pueden propiciar resistencia a la insulina? Hijo, este, consumido en cantidad de desorbitantes, podría ser por un tema de microbioma intestinal, hay ciertas, sobre todo la sacarina, por ahí tuvo un tema hace unos años, pero muy difícilmente, o sea, entendiendo que la, la fisiopatología de la resistencia a la insulina, proviene normalmente de un excedente de, de tejido, de tejido adiposo, no? Entonces, de grasa, de energía que está acumulada ahí en forma de, de grasa que está inflamando, entonces, no necesariamente pueden provocar los edulcorantes resistencia a la insulina. No, eso se ha visto en, en estudios in vitro, o sea, realmente es, megadosis. Si no provoca resistencia a la insulina, me gustaría que habláramos sobre ese tema. ¿Qué es la insulina? Porque muchos, si no es que ahora tienes que checarte tus picos de insulina, tus picos de glucosa. Ay, ¿qué es? ¿Qué es en general la insulina? Para que una persona lo entienda. La insulina, la insulina, básicamente la hormona que se va a encargar de internalizar la glucosa en el, en la célula, el azúcar, básicamente. De forma, es la función principal, tiene otras, tiene propiedades anabólicas, por ejemplo, pero en general va a ser eso. Ok, entonces es una hormona que todos producimos, su principal función es, es a meter la gasolina al carro. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Es cuando tus células, no, está la insulina ahí, pero no, no son capaces de censarla. Hay una resistencia a que el, el, la célula no es sensible a la insulina, o sea, no la censa de forma correcta. Ok, ¿y qué es lo que lleva a una persona a tener resistencia? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Normalmente es una serie de malos hábitos, va habitual, va vinculado, en la gran mayoría de los casos, al excedente de grasa corporal. Ok, entonces, otra razón más, por las cuales, hay que disminuir ese porcentaje, de grasa. Y, ahorita que estamos en lo de los suplementos, de una vez vamos a entrar con ello. ¿Cuáles son los únicos suplementos que sí tienen evidencia científica en el ser humano para aumentar el músculo o tener mayor rendimiento en la actividad física? En el ejercicio, perdón. Ok, si nos vamos a lo que dicen los, a los granos pioneros, está la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, el Instituto Australiano del Deporte, o sea, los fregones del medio. Tenemos, en el grupo A, tenemos la cafeína, y en general, en todas las clasificaciones, tenemos la proteína de suero de leche, tenemos la creatina, tenemos otras cosas como la betalanina, tenemos, para cuestiones más de salud, omega 3, por ejemplo, pero también tiene aplicaciones deportivas. Hay otros suplementos que pueden entrar, en general van a ser esos. Puede ser también, hay cuestiones ya más contextuales, como la ashwagandha, por ejemplo, que es este, para cuestiones de estrés, de insomnio, y cuestiones así, para relajarse, pero bueno, en general van a ser esos, proteína, cafeína, queratina. Y ya, párale de contar. Oye, porque hay muchos que meten este, que el óxido nítrico, que tu saico, que la carnitina, que los BBCA, o si se llaman, BCA, y un buen, solamente estos tres, son los que tienen mayor evidencia. Sí, o sea, habrá otros que sí, por ejemplo, la beta alanina es otro, ¿no? Que no, en otro tipo de deportes más, un poquito más de duración, de intensidad, no como en el gimnasio, puede entrar en la beta alanina, pero en general van a ser esos. Ok, oye, y de dónde sacan, hablemos sobre la proteína, que es como el más conocido, ¿no? ¿De dónde sacan la proteína, o de dónde la obtienen? Normalmente, la proteína más común, es el suero de leche, la proteína whey, así, W-H-E-I, no, de whey, de compa, whey, la proteína whey, es un, es un subproducto, de los lácteos, cuando se fabrica queso, por ejemplo, tira suero, que es aprovechado, por el fabricante, lo seca, y lo hace polvito, y lo vende como proteína de suero de leche. Ok, oye, y estas proteínas veganas, ¿sí sirven o no sirven? También dependerá, ¿no? Porque hay proteínas veganas muy malas, la mayoría son malas, a nivel de perfil aminoácidos, son muy malas, va más al marketing, porque si utilizas los ingredientes, va a decir, proteína de cáñamo orgánico, y endulzada con pinche, ajá, o sea, es marketing 100%, pero algo funcional, debería imitar el perfil de aminoácidos del suero de leche, que es la proteína, el gol estándar de la nutrición deportiva. Ok, oye, y la, ¿tú recomiendas la proteína de Bárbara de Regil? Ah, claro, todos los días, para que te explote el riñón, si quieres, por supuesto, ¿no? Para que te pongas con cuadritos. Oye, pero ya la mejoró, viste, ¿no? Que ya la había mejorado, pero ¿cuál era el problema con la proteína de Bárbara de Regil? Para los que no se enteraron de todo este chisme. Ah, bueno, pues básicamente en el inicio, yo cuando vi la proteína, cuando me dijeron que analizar, porque todo el mundo me está diciendo, analizar, porque yo, o yo nadie, bueno, contexto, no contexto, contexto, aquí vale contexto. Yo tenía una sección, ahorita ya no la hago por conflictos de interés, porque tengo mi empresa, ¿no? Donde analizaba diferentes marcas de proteínas, y una de esas, pues fue la proteína de Bárbara de Regil, me pidieron muchísimo que la analizara, y yo desde que la recibí, y vi la tabla de ingredientes, y todo lo que decía, dije, no, eso es imposible, es como si tú me dijeras que una lata de atún, es una fuente de carbohidratos, no tiene lógica, ¿no? Es como de, es proteína amigo, es proteína, exacto, ¿no? Entonces yo vi y dije, no, y yo le dije a la Bárbara, te voy a analizar tu proteína, o sea, ¿la avisaste? Sí, yo le avisé, hasta le di mi número, hasta le dije, a ver, cualquier cosa llámame, ¿no? O sea, antes de que saliera el video y todo, yo todo pendejo, todo inocente, sí, y este, pero bueno, el punto es, le dije, vamos, voy a analizar tu proteína, este, pero te adelanto, no sé quién te haya asesorado, pero hizo un pésimo trabajo, o sea, de verdad, está, está mal esto. Es que la FDA, se la autorizó, y pues, ahora la FDA, ni siquiera la prueba suplemento de FDA, no, 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 no avalan suplemento de FDA, pero bueno, este, yo la vi, y ya pues la analicé, y nada más era para comprobar lo que yo ya sabía, pero tener el respaldo de un laboratorio, y salió mal en, pues en, básicamente todo, ¿no? Pero destacablemente, el sodio salió muchísimo más elevado, como mil por ciento más, algo así, y menos proteína, y este, más carbohidratos, o sea, todo, todo salió mal, básicamente, ¿no? Con ella. ¿Y qué pasa? Cuando sale el video, te contacta, inmediatamente ella. Ya no, desde antes ya estábamos en contacto, como te digo, o sea, o sea, pero ¿qué te contestó antes de que saliera el video? ¿Qué te dijo? Este, me dijo que... Te doy bendiciones, la positividad, sonríe. Sí, pues básicamente, su discurso así de, soy muy muy pedo. Te mandó todo el amor, o sea, no veo tus videos, pero me llegó un video tuyo. Sí, básicamente, sí me aplicó esa, ¿no? Donde, pues acá como, ay, yo todo amor, todo amor y paz, y la chingada, pero este, ya a la hora que se hizo el desmadre, ¿es amor y paz dónde quedó? Me pregunto yo. En ese inter que sale ese primer video, y que se empieza a hacer viral, porque hasta te entrevistan en la televisión y todo, ¿ella qué te decía o no te escribía nada así de...? Porque hubo un mensaje que tú subiste y que decía, muy pronto vas a saber de mí. Así es. Sí, sí, no, pues es que en este inter, de que fue cuando se viralizó todo bien cabrón, hubo una serie de dimes y diretes, ¿no? Yo la verdad, este... Sí te demando o no te demando. O no podemos hablar de eso. No puedo hablar de eso tan explícitamente. Ok, entonces eso no lo dejamos. Pero lo que sí puedo decirles con toda certeza es que, o sea, porque la gente cree que fue como una especie de estrategia de marketing, como si yo, como si ellos nos pusiéramos de acuerdo y todos los días fuéramos a cenar, ¿no? Ah, ya. Ay, pero por cámaras aquí de que todos estamos enemigos, no, o sea, realmente sí fue algo, fue algo real, ¿no? Porque la gente al día de hoy de repente me preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿no? Yo no era todo chido, ¿no? O sea, eso ya quedó en el pasado, pero este, ¿no? O sea, de que hubo temas legales turbios sobre todo, hijo, no, si yo te contara Octavio, de verdad, no, no, no me la creí, parece de Rosa de Guadalupe todo lo que pasó, en serio. Ok, y por qué, o sea, ya nos explicaste el problema, después ella la corrigió, ¿ya analizaste o ya has visto esta nueva proteína corregida? Sí, de hecho, el último video que hice, uno de los últimos, ya tiene sus años, al día de hoy, pero este, ya la he etiquetado, ya es como yo decía desde el inicio, o sea, básicamente me dieron la razón, ¿no? Fue así de, pues ganamos, ya está caro, ya se logró el cometido. De hecho, es el objetivo, ¿no? Al final, todo empezó con un objetivo positivo, que era cuidar la salud de las personas, porque yo, yo, yo de verdad, yo decía, es que no mames, si esto lo consume una persona que está enferma del riñón, alguien que tenga hipertensión, que tú sabes que la hipertensión es silenciosa, ¿no? Y de repente, ya cuando le suman los oídos, ya no es tan silenciosa, pero pues, porque ya los está llamando allá arriba, el señor así, ¡tin! Se te está acabando la señal, ¡tin! Ándale, pues a mí se me preocupó, y por eso hice lo que hice, o sea, realmente, obviamente hay un, hay un elemento, ¿no? De redes sociales. de chismecito. Sí, claro, quieres, pues obviamente quieres que tu trabajo sea recompensado de redes sociales, para eso uno invierte tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Como cualquier otro trabajo, pero el objetivo principal era cuidar a la gente, que a mí sí me preocupó muchísimo. Ok, oye, y bueno, ya hablamos en G, afuera de la proteína de Bárbara de Regil, y centrándonos en proteínas, que sí tienen el aval, como las decías, las de Güey, ¿cuáles son las tres proteínas que tú sí consumirías? Primero, ¿de marcas? ¿De marcas? Ah, no, la tuya dices. Pues por supuesto. La mía dices. La mía, la mía, la mía y la mía. Ah, no, pero obviamente sí, hay un conflicto de interés, evidentemente, pero me he esforzado en hacer una proteína que tenga aval, en estudios de laboratorio, precisamente, que esté hecha en instalaciones de calidad realmente, este, pues God's Whey Protein, y si no, la Now Foods es muy buena, nada más que aquí en México no la venden. Ok. Now Foods para mí es una empresa súper buena en todos los suplementos que hace, al menos en términos de calidad, y si no, la de My Protein. Ok. O ya sí, las comunes, pues las viejas confiables, pues la de Gold Standard, al menos tienes garantía de que no va a venir algo no reportado la etiqueta. Ok. Oye, y esas proteínas que sí tienen un buen aval y que sí están bien hechas, dañan el riñón o dañan el hígado porque es tu tía. No tomes eso, hijo, porque yo vi un TikTok que daña el riñón. Me llegó una cadena de WhatsApp que dicen que la proteína en polvo, no te vas a, te van a dializar. Ah, no es. Es cierto que la proteína en polvo hace eso. No, no, para nada. La proteína en polvo al final es proteína más, una proteína más, como el atún, pollo, pescado, leche, lo que quieras. ¿Y para qué se manda? Se manda para cumplir los gramos de proteína que se tiene que cubrir en el día, que en el fitness es difícil. O sea, estamos hablando de 1.6, 2 gramos, 2.4 gramos por kilogramo de peso, que son cantidades ya elevadas, y comerlo y llegar a esas cantidades con puro pollo, pescado, huevo, es complicado en muchas personas. Entonces uno, y aparte la hueva, ¿no? Uno llega bien madrado del día después de entrenar y todo, pues es más fácil echar tu proteína y hacerte tu licuadito, y ya llegas más fácil de tus gramos, ¿no? Ok. Pero realmente no tiene una propiedad mágica, no es que te vayas a explotar los riñones, o te vayas a poner también con el otro lado, no te vas a poner como culturista, así como, oh, como supermado. ¿no? Sí, no. Oye, y ya hablamos de la proteína, ahora hablamos sobre la creatina. ¿Qué es la creatina? La creatina como tal es un conjunto de aminoácidos y tiene el propósito de brindar más energía, vamos a decir, lo que hay una, la moneda energética, el ATP como tal, se resintetice, o sea, se haga más rápido en el organismo, ¿no? Entonces básicamente es eso. Ok. Te da más energía. Ok. ¿Y cuáles serían los efectos secundarios de esta creatina? Realmente el efecto negativo de la creatina es que puede caer mal al estómago, porque como es un osmolito, esto quiere decir que absorbe mucha agua en la molécula, puede caer mal a nivel gastrointestinal. Entonces, si no se eleva la ingesta de agua, puede caer pesado el estómago. Ok. Más que nada es eso, porque eso que dicen que te deja pelón, que te destruye el riñón, que no sé qué tanta madre dicen, eso es falso. Ok. ¿Y qué efectos palpables puede hacer el que yo tome creatina? Eso te va a dar más, de entrada te va a dar un mayor volumen muscular, porque la célula va a estar hiperhidratada, ¿no? Entonces va a haber una mayor síntesis de proteínas y demás cuestiones, va a haber mayor retención de líquidos que es adentro de la célula, que es positivo. Ok. Entonces ese es el efecto inmediato. Y de forma palpable en los entrenamientos vas a poder sacar una o dos repeticiones con el mismo peso. Entonces eso os agradece bastante. Yo sí vi, o sea, los dos cambios que vi fue, uno, que me dio más energía, y dos, y ya la mitad del entrenamiento no me daba así el bajón, y dos, que sí, obviamente se hincha un poco más el músculo, por eso que decías, como retiene líquido, se hincha. Oye, ¿y cuál sería la dosis para que realmente haga efecto? Porque hay muchos, voy a empezar con media cucharadita, o con la otra, le voy a poner cinco cucharadas. O sea, ¿cuál sería una dosis adecuada de creatina? La estándar es de cinco gramos todos los días, en trenes o no, es lo más importante. Pero desde, se ha visto en la literatura de unos tiempos, de unos recientes estudios relativamente, de tres gramos, desde tres gramos diarios, ya tienes una dosis ergogénica, que funciona. Ok. Muy bien. Oye, ¿y los BSA qué son? Son aminoácidos de cadena ramificada, es la leucina, y se leucina y valina, y se venden como aminoácidos aislados, para supuestamente mayor anabolismo, mayor crecimiento muscular, mayor recuperación. Pero, se ha visto en la literatura, que si tú tienes una dieta abundante en proteínas, es redundante, es como este meme del, del un nadador. Del colágeno que se echa su agua. Ah, sí. En el albercano que se echa su agua en una botella, es como redundante, ¿no? Sí, no tiene mayor sentido. Entonces, no tienen fundamento ponerse estos BSA. No, porque ya lo obtienes de fuentes de proteínas de alta calidad, y si, sobre todo, si suplementas con suero de leche, o alguna proteína en polvo, ya está más que cubierto los BSA que necesitas. Oye, estabas hablando sobre un, te decías una palabra que es anabólico. ¿Qué significa anabólico? Anabólico quiere decir que te pongas mamado, básicamente. Que crezca. Que crezca, algo que algo crezca, básicamente. Que haya una mayor, más técnico, mayor síntesis que degradación a lo largo del tiempo. Pero, básicamente, es que te pongas, que hay algo que crezca, y para probar estos fitness, que te pongas mamado. Ok. Y, llevándolo a esta parte, justamente, de entrenamiento de personas que ya están metidos en esto, ¿qué son los anabólicos, los esteroides? Ah, que ese es el chochito. Es que, bueno, esos ya son fármacos que son derivados de la testosterona, y esto entra en juego, porque son muy malos para la salud, pero son muy usados. Si tú me estás viendo, de repente ves un cuerpo que dices, uff, a este sí le doy, o a este sí le doy, probablemente tiene chocho. Sí, a lo mejor le das, pero un cajón de muerto. Sí. Le quieres dar como cajón, que no cierra, ¿verdad? Pero no, como cajón. Oye, ¿y qué es lo que le hacen al músculo? ¿Por qué se ponen así? O sea, ¿por qué están grandotes? Es que mira, es como, pensemos de forma sencilla, en la adolescencia, ¿qué pasa, no? Estos cambios hormonales, de repente, se los engrosa la voz, hay mayor crecimiento de vello, tenemos más masa muscular, por el hecho de que, bueno, dentro de otras cosas, hay mayores niveles de testosterona, ¿no? Entonces, es lo que pasa, pero magnificado. Si tú ingresas testosterona, de forma exógena, vas a tener un, mayores niveles de testosterona, en tu cuerpo, y entonces, vas a crecer mucho más, la hormona anabólica, por excelencia, es la testosterona, va a haber un mayor estado, de anabolismo, en general, vas a aprovechar mucho mejor, las proteínas, de los alimentos, entonces, es toda una serie de factores, mayor nitrógeno captado, entonces, está cabrón, lo que hace el chocho. ¿Y, qué pasa si una persona, lo ocupa de manera prolongada? O sea, ¿cuáles son los efectos, a su salud? Ah, es que de todo tipo, de entrada, como va a haber una inhibición, del eje hormonal, se van a encoger, los pelotitas, si tienes acá tus aguacates, se van a hacer, como unas ciruelas pasas, así, se van a encoger, te vas a tener huevos de bebé, básicamente, eso de entrada, es como de ley, básicamente, ya de ahí, en juego, en fuera, pues, hay otros factores, caída de cabello, ajá, caída de cabello, acné, alteraciones en el humor, ajá, esa es otra, puede, a nivel renal, es muy dañino, otros a nivel hepático, sobre todo, si es chocho oral, o sea, si es ingerido por la boca, pastillas, cápsulas, hijo, son muy hepatotóxicos, la mayoría. Ok, y cuál ha sido el, uno de los casos, que tú más recuerdes, de haber conocido, como paciente, o como amigo, o como compañero, como Jim bro, qué onda bro, este, chocho, qué onda, oye, este, qué casos, tú dices, oye, esto sí está fuerte, no, si yo te contara, sea muerta, así de pum, no, es que, en el medio, del culturismo, físico, culturismo, en el mister México, y todo eso, donde salen, aceitados en tanga, así de, oh, ya sabes qué, a eso me refiero, no, este, los preparadores, más famosos de ahí, es bien conocido, es un secreto a voces, que tienen sus muertitos, sí, no, pero son verdaderas mafias, o sea, hablar de eso, es como, y peor que la Rosario Tijeras, mejor ahí, como que, ahí la dejamos, para no decir nombres, sí, 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 sí se mueren, sí, no, todo el tiempo, o sea, y tienen problemas bien feos, yo tengo un amigo que es preparador, este, que por ejemplo, le llegó, hace poco, le llegó el caso de un competidor, de Men's Physique, que son de los que salen como con short de playa, de la alberca, este, y no tenían, o sea, su testosterona libre, cero, o sea, no, no, uno, diez, veinte, no, cero, o sea, cero testosterona, así, que estaba tan jodido ya su sistema hormonal, que ya no producía. Pero llevaba años poniéndose, sí, y desde, hay una dosis, que yo sé que esto es el problema, uno de los múltiples problemas de utilizarlos, es que no se conocen, no están como estudiados, a profundidad, pero hay una dosis, o un tiempo establecido, en el cual ya se ven francamente los daños, es que mira, para, o desde la primera dosis, si ya no aterrizamos al terreno práctico, obviamente el chocho se utiliza para ponerse mamado, ¿no? Básicamente. Entonces, se utilizan dosis que se consideran suprafisiológicas, que quiere decir que lo que más produce tu cuerpo de forma natural, o sea, si tú produces diez, vamos a decir diez, vamos a poner un número, el chocho va a ser que produzca cien, ¿no? Así literal. Entonces, este, hijo, a lo que voy con todo esto, es que el chocho, por definición, desde que estás haciendo un ciclo para ponerte mamado, ya es un abuso. Ok. No es, no es algo de que, ah, y aparte, está cabrón, ¿no? Porque tú suministras, por ejemplo, testosterona en antato, no una inyección, ya estás inhibiendo el ojo hormonal, ya lo estás cerrando, mandas la señal al organismo, de que ya hay, es que como hay testosterona aquí, el cuerpo dice, ah, pues ya no tengo que producir, entonces se cierra el ojo hormonal, tus huevos se encogen y tiene toda la serie de problemas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el, con los corticón, con la cortisona? O sea, nosotros producimos cortisol de manera natural, que es, pues es una hormona también, este, no, más bien es, pues es que la, depende cómo lo vean, pero bueno, nosotros producimos cortisol, si le damos cortisol extra, cortisona a nuestro cuerpo, el cuerpo lo va a dejar de producir, como sus cremas que del barmicil, que traen cortisol, o su ardorzón, o que otra cosa, este, se pueden tomar, bueno, los esteroides para, cuando había COVID, que se aplicaban de exametazón, entonces, eso suprime, y ya el cuerpo dice, pues me lo está dando yo, para que lo produzco, entonces prácticamente desde la primera dosis, podrían verse estos efectos, así es, ok, oye, y regresando a esta parte, tú te has puesto esteroides en algún momento, amigo, no, nunca, ok, mira, ya sé si en un tiempo competí, ok, yo quería, este, bueno, de hecho si competí, me subí a una tarima, igual aceitado en tanga, y toda la banda, este, y competí, y si, si tenía el, acá como, como, lo quiero hacer, la fecha de repente, si soy bien honesto, de repente, es como de, cuando no lleva tiempo, o sea, yo llevo más de 10 años tendrán, no dices, no estaría mal, ya estoy acá, ya estoy 30 años, ya voy para cumplir ciertos años, pero no, no lo he hecho, ok, oye, y yo, yo hay muchos videos hablando sobre anabólicos y testosterona, es cierto que el FAB disminuye la testosterona, porque hay muchos doctores, como el doctor del arroz, él es que el doctor del arroz, que es argentino, o es español, creo que también, no sé si es argentino, pero él se, también dice, es medio, este charlatancillo, ese también, de 5 tips para aumentar la testosterona, de manera natural, ah, si, el FAB no, no, es que, es todo un culto eso, el FAB para los que no sepan, es la auto LP, para que entiendan, a él no, sacarle la leche a la víbora invertebrada, básicamente, dicen por ahí, los que lo practican, que se sienten increíbles, que aumenta la testosterona, esas son mamadas, es puro efecto placebo, o sea, puro sugestión psicológica, hay por ahí un estudio, que indica, le meten más enjundia, ya eso, le meten más enjundia, ah, pues yo creo que por eso ha de funcionar, pues yo creo que sí, pero realmente masturbarte, no disminuye los niveles de testosterona, no, por ahí había un estudio, que indicaba que el séptimo día, había un incremento de testosterona, pero se ve que luego, luego hay una caída, entonces realmente no hay un efecto tangible, ok, y hay formas naturales, de aumentar la testosterona, es que mira, es ahí donde entra en juego, ya sabes que cuando uno hace un video, que clickbait, que tienes que hacer el video, con un título amigable, no, tú lo que puedes hacer, es mantener niveles fisiológicamente saludables de testosterona, no, pero de que la aumentes, y que de repente vayas a tener testosterona, como si tuvieras chocho encima de un ciclo de esteroides, no hay forma, que es lo que dan a entender este tipo de médicos, que es ahí donde entra la charlatanería, no, y que dice, o la otra es de, cinco, cinco trucos para aumentar tus defensas, ah, sí, ejercicio de mi inmune, sí, pues ya lo tienes elevado, o sea, quieres, sabes que sí, hacer ejercicio, eso sí está bien demostrado, que hacer cinco formas de aumentar tu vitamina C, comiendo normal, o sea, estos suplementos van a aumentar tu vitamina, no, si comes de manera saludable, y ya se ejerció, no necesitas, no andes gastando, no andes de ridículo, que andan con la autofagia, y todo eso, ese tipo de médicos, de la autofagia, que otra cosa había visto, apenas me dijeron un término, este, justamente en una transmisión, pero bueno, oye, y tú, ¿qué suplementos son los que vendes en tu empresa? ¿Cómo se llama tu empresa? Cots Nutrition, ¿y qué suplementos hay ahí? Está los que dijimos, básicamente proteínas, tenemos de suero de leche, de concentrada, aislada, tenemos una proteína vegana, se llama Temis, que tiene un perfil de aminoácidos, prácticamente idéntico al suero de leche, tenemos creatina, sabor natural, o sea, sin sabor, o con sabores, para los que les gusta, porque sabe un poquito amarga, entonces, ahí vi un área de oportunidad, está el omega 3, ok, y tenemos lo que es la cafeína con L-A-Tanina, ok, que es, digamos, que es una cafeína que te da los beneficios de la cafeína per se, sin los efectos negativos, que es como que te da ansiedad, taquicardia, los disminuye la L-A-Tanina, que es un aminoácido relajante, ok, ok, oye, y que pasó, porque hubo un chisme ahí, de que se metieron a asaltar a tu empresa, ah, no, estuvo horrible eso, si, se hubo una pérdida fuerte, que pasó, a ver, para los que no sepan ese chismecito, pues bueno, este, bueno, aquí básicamente lo que pasó, es que una de las bodegas, en Ciudad de México, la asaltaron, y se llevaron, pues un lote, de, de God's Whey Protein, como tal, y eso como cuánto dinero equivale, no fue un lote tan grande, pero bueno, pues al final, es mío, es dinero, no me lo roben, es como 800 mil, yo creo, más o menos, ay amigo, no, si es mucho dinero, y que, pero, que se metieron en la noche, te avisaron, tú que estabas haciendo, que fue lo que pasó, no, yo de repente me, me avisaron, así de que, saben que, pues a mí y a mi socio, nos avisaron, que un robo masivo, sí, por llamada, no sé, fue así, y nos sacó de pedo, no sé, porque aparte, nos dijeron, que habían golpeado, a los chavos, que estaban en la bodega, cuidando, este, y si, hasta los amarraron, así que los amarraron, como puerco, como diría, el canaca, este, pero, no, si fue todo un tema, yo puse una denuncia, de hecho, y, y ya los ubicaron, es que fíjate, pasó algo bien curioso, yo cuando, hice un video, así diciendo, pues pudiendo el número de lote, así, saben que, yo lo que hice fue, pongo el número de lote, y, pues, para tener ojos en, de todos mis suscriptores, no, y, si nos avisaron bastantes personas, que en el, un mercado de Mixcoac, lo dieron, y, este, de repente ahorita, el más reciente, que estaba hasta en Querétaro, y no sé qué tanto, o sea, está ya distribuido en la república, nos dijeron también Toluca, ok, y esto lo sigue, toda, o sea, la denuncia sigue, o sea, si siguen investigando, o ya lo cerraron, no, pues, a mí no me han avisado, a la fecha, yo puse mi denuncia, ok, di todas las pruebas, y listo, no, y este, yo espero que la autoridad, más que nada, pues para dar con los responsables, no, porque es, o sea, quien roba proteínas, o sea, está como medio raro, a lo mejor a una que, ya su proteína no funciona, pero no diremos nada, o diremos nada, es cierto, oye, y en esa bodega, había más productos de otras empresas, o solamente era tuya, no, había, era una bodega de, es, varias bodegas, ok, este, pero de los productos que se robaron, pues también fue el mío, o sea, y fueron como a piquete de leche, por lo que se ven las cámaras, entonces sí, estuvo medio extraño, oye, ay, no, está, está muy fuerte, y eso hace cuánto fue, ahí, no sé, ya tiene como, cinco o seis meses, más o menos, o sea, sí, fue este mismo año, sí, yo tenía, yo estaba con la idea que había sido ya hace un año, no, fue este año, oye, y volviendo a todo esto, todo va enfocado, todos estos suplementos van enfocados a aumentar el músculo, ya hablábamos hace rato sobre que el músculo, es una excelente reserva de fuerza, de funcionalidad, pero, ¿cuáles serían las estrategias, o cuáles son las formas, de aumentar de forma natural, tu músculo? Ok, lo que, lo principal, lo fundamental, lo que no te puedes brincar, es el entrenamiento con peso, o sea, básicamente, entrenar con pesas, yendo a un gimnasio, ya sea en casa, con, tú, con equipo, hasta con mancuernas de cemento, con tu propio peso, haciendo lagartijas, dominadas, sentadillas, desplantes, etcétera, es lo más importante, el, el, el tejido muscular necesita un estímulo mecánico, por el cual se pueda generar esta hipertrofia, es decir, que la célula, crezca en tamaño, entonces, no hay de otra más que sometiéndolo a un estrés externo, ok, entonces, por ahí entra en juego el entrenamiento con peso, y ahí, lo, lo importante, pues, es darle también el material para construirlo, no, o sea, es como una torre, o sea, tú no vas a agarrar una torre y la vas a construir con aire, o sea, necesitas varillas, cemento, tabiques, etcétera, comida, si hay aquí, la comida es el material, entonces, por eso, proteína, no, bueno, todo, sí, todo, pero proteína y carbohidratos también para el rendimiento, y para el glucógeno, para mantener todo a tope, son los más importantes, porque las grasas son importantes, pero, se cumple fácil, digamos, o sea, llegar a, para tu salud hormonal, esté ahí, bien cuidadita, se llega fácil, entonces, es más fácil en proteínas, en primer lugar, y en segundo carbohidratos, ok, y cuál sería el otro tip, para aumentar el músculo, ya dijimos, ejercicio, alimentación, descanso, el sueño, porque de nada sirve, si que tengas, o si no descansan, esto no, no, no va a mejorar, cuántas horas mínimo, recomiendas tú, que una persona descanse, para tener una buena recuperación, para la mayoría de las personas, entre 8 y 9 horas, es lo recomendado, yo si me echo esas 8 horas, amigo, llego bien cansado, entonces, alimentación, ejercicio, y descanso, hablando de ejercicio, cuál es la diferencia, entre actividad física, ejercicio, y deporte, porque hay muchos, yo si hago ejercicio, doctor, no sea ridícula, ok, actividad física, es todo aquello, que esté por encima, de tu gasto basal, o sea, en un estado de completo reposo, o sea, si yo hago esto, y es actividad física, estoy activándome físicamente, estoy barriendo, barriendo, voy por los niños a la escuela, me subo a la bicicleta, si entonces, en este entendido, todo eso es actividad física, ya como tal, el deporte, es algo reglamentado, y que generalmente, tiene un carácter competitivo, el ejercicio como tal, es algo que tú haces, de forma consistente, a lo largo del tiempo, y que sigue un patrón, de ciertos, por ejemplo, en el gimnasio, pues entran las pesas, haces sentadías, haces peso muerto, haces press militar, haces elevación lateral, etcétera, eso es como tal, un ejercicio, y lleva repeticiones, y aparte lleva un objetivo, ¿no? Ah, tiene un objetivo establecido, es lo que iba a comentar, exactamente, tiene un objetivo dado, pero entre lo que es, ejercicio y deporte, la principal diferencia, va a ser que uno va a ser, de carácter competitivo, reglamentado, normalmente. Oye, y entonces, ¿qué le tendrías que, o qué recomendación, le haces a las personas, que dicen, pero yo doctor, si hago ejercicio, yo voy por mis hijos, este, voy, este, trapeo, barro, subo y bajo las escaleras, o los señores, no, pues yo trabajo todo el día, yo hice ejercicio, este, soy albañil, subo, bajo, regreso, ¿eso se considera como ejercicio? No es ejercicio, pero es un nivel de actividad física elevado, que es importante también, porque muchas personas piensan que por ir una hora al gimnasio ya, ya le hicieron, no, o sea, realmente, lo que es la actividad física no planeada, es súper importante, que es el NEAT, ¿no?, que se le dice, entonces, mantenerte físicamente activo a lo largo del día, es igual de importante que el ejercicio como tal. Ok, oye, y hablando propiamente de ejercicio, ¿cuál es la diferencia entre ejercicio de fuerza, ejercicio cardiovascular, ejercicio de resistencia? ¿Cuál es básicamente esa, lo que marca la diferencia? Ok, el ejercicio de fuerza, es a lo que comúnmente se le conoce como el ejercicio con aquí, sería como con pesas, no vamos a decirlo de forma muy sencilla. Con aparatos. Sí, es con aparatos, con barras, con mancuernas, eso es ejercicio de fuerza, ¿no? Ok. Y así nos ponemos más técnicos, pues ya entra en juego que powerlifting, que el strongman, eso no, para no marear a la gente. El cardiovascular, como tal, es un ejercicio que va a ser de mayor duración, ¿no? Va a ser esfuerzos aeróbicos, ¿no?, a lo mejor de 15, 20, 30 minutos, 40, una hora, de mayor duración. La característica del ejercicio de fuerza es que son explosivos, son ejercicios que son muy demandantes, te agotan la fosfocratina, todas esas reservas, como energéticas rápidas, y listo, son esfuerzos pequeños, pero explosivos, ¿no? El aeróbico son esfuerzos más, más, este, duran más, van a ser reservas más como fuentes energéticas, como grasas y demás cuestiones, ¿no? Pero, pues, para fines prácticos, el ejercicio de fuerza es para aumentar fuerza y masa muscular, ¿no? Y el ejercicio cardiovascular es para el corazón, punto. Ok. Así, sencillo. Y, ¿el de resistencia? Ah, resistencia sería como maratón, como este tipo de ejercicios como el Iron Man y todo este tipo de cuestiones. Sería más de resistencia. Oye, ¿y qué recomendación le darías a alguien que nunca ha hecho ejercicio? O sea, yo, por ejemplo, que llegara contigo hace tres años, porque ya saben que yo nunca había hecho ejercicio toda mi vida, hasta hace formalmente, hace tres años. Había ido por momentos al gimnasio, pero la realidad es que esa sensación de cargar no me gustaba, no me llenaba. Alguien que no hace ejercicio o incluso que lo odia, ¿qué recomendaciones le darías para iniciar a hacer ejercicio? Pues es que es esa, ¿no? La acabas de decir. Yo creo que buscar algo que te guste es lo más importante. Generar adherencia al nuevo estilo de vida que estás buscando es lo principal. Siempre va a haber un ejercicio que te guste, nada más es saber cuál. O sea, puede ser básquetbol, o encontrarlo, igual pues que no sepas. Sí, o sea, y tener esa, que alguien también te lleve de la mano también, o hacerlo con amigos. Buscar la forma que te, primero, algo que te guste y hacer que te mantengas consistente en ese deporte. Ahí es donde entran en juego, por ejemplo, los amigos, ¿no? El clásico gym bro, en el caso del gimnasio. Entonces, principalmente es eso. No te, o sea, lo recomendado es el ejercicio de, de fuerza, de peso, pero si no te gusta, porque hay gente que no le gusta, pues bueno, a lo mejor, si se va a las barras y ya el estímulo que estar en, fuera de un ambiente de gimnasio, puede que le guste más, ¿no? Estar en contacto en un parque. Hay algo que siempre detona y hace que te enamores del estilo de vida que esté buscando. Y yo también, o sea, lo que les recomiendo es que uno, tampoco les duela, porque no, o sea, no tampoco, sí puede llegar a ser molesto cuando ya entrenaste, pero no tiene que ser doloroso. Esto es, creo que, algo fundamental, porque creo que es lo que, una de las razones principales por los que aleja a la persona. Y dos, buscar una motivación muy auténtica, que a largo plazo sea sostenible, que pasa lo mismo con la alimentación, ¿no? O sea, por eso las personas con obesidad pueden volver, porque no sé, ese estilo de vida no se vuelve sostenible. Más bien, buscar una razón que digas, de aquí me voy a agarrar y esta no me la va a quitar. Por ejemplo, en tu caso decías hace rato que fue esta niña, pero después, ¿qué fue lo que te mantuvo? ¿A qué edad tú fuiste por primera vez a un gimnasio? Yo fui desde como los 16. Ok. Ahí fueron mis primeros contactos. ¿Y qué fue lo que hizo que te quedaras? ¿O qué fue lo que te llevó a ese punto? Ah, pues que yo quería mis brazos fuertes. Yo decía, ay, es que está bien pinche brazudo, ¿no? Mi conejito y mi tríceps. O sea, si era más físico. Sí. Que también es válido, ¿no? No, por supuesto. Yo, yo de hecho, y mentiría si digo lo contrario, que por salud y por vivir, no, o sea, lo que a mí me mantuvo fue los resultados. O sea, yo cuando empecé a ponerme mamado y a, y a, como sentirme como más grande y como más, como más, porque siempre me ha gustado la fuerza, o sea, yo retaba a mis maestros a hacer fuercitas, por ejemplo, ¿no? Y les ganaba aparte. Entonces, es que tiene mucho que ver con la infancia. Ahorita yo te voy a contar algo así. Pero tú los ponías. Ajá, los hacía, a ver, a ver, a ver, vamos a echarnos casi, casi por el punto extra, ¿no? Para no irme a reprobado al extraordinario. Lo, lo hacías. Esa fue como tu motivo. Y actualmente, ¿cuál es tu motivación para continuar en el, en el ejercicio? Actualmente es más un, lo veo como una terapia. A mí, en mi caso yo padezco ansiedad, por ejemplo. Entonces, a mí en entrenar con pesas, es como un desfogue de todas las cosas malas que siento. De repente es como de, ah, como que me siento así, y voy a entrenar y es como, me relaja. En mi caso, yo lo he dicho, ha sido más el síndrome intestino irritable, porque otro de los grandes beneficios del ejercicio, como lo decíamos hace rato, es que mejora mucho la microbiota intestinal, aparte de que da movimientos. Y algo que va relacionado con el síndrome intestino irritable es la ansiedad. Entonces, también bajarle a la ansiedad, mejora mucho. Entonces, mi principal motivación es el, o sea, no sentirme pesado. Por ejemplo, hoy es el segundo día que no hago ejercicio, y ya empiezo a sentirme un poco distendido. Entonces, yo cuando, si no voy, si voy, falto dos días, en automático. Y también la ansiedad. Anoche, medio ansiedad. Yo creo que fue varios factores, pero uno de ellos fue porque no fui a hacer ejercicio. Entonces, también es como mi motivación. Y también entender, en mi caso, que no fue el físico. Genuinamente a mí, nunca fue algo que me llamara la atención. Yo decía, pues estoy delgado y ya con eso. Pero entiendo que otras personas sí. Yo lo veo como una moneda, o sea, algo con doble filo, ¿no? Porque para ver resultados físicos, con el ejercicio, pues es algo tardado. Tampoco se ve, o sea, yo llevo tres años y siento que hasta apenas están viendo esos cambios. Y hay personas que tal vez eso también haga que lo abandonen, el que digan, llevo tres meses haciendo ejercicio y no veo, o sea, no me he puesto más grande, o no he bajado la pancita. ¿Qué le recomendarías a esas personas que tienen como principal objetivo lo físico? Ok. Lo principal es entrenar intenso, o sea, ahí sí la vieja escuela tiene razón, realmente el acercarnos al fallo muscular o llegar a él es lo más importante. ¿Qué es el fallo muscular? Es cuando esa sensación de que estás haciendo, por ejemplo, estás en un curl de bíceps y ya no puedes hacer como una repetición más, que estás, que te empiezas a temblar así, eso es el fallo muscular, cuando ya no puedes hacer ni una repetición más. Acercarse al fallo muscular es importante y entrenar intenso así, consistente a lo largo de los años, está cabrón, vamos a decirlo como es. Entonces, aprender a entrenar, es a lo que quiero llegar. También entrenar con un adecuado volumen de series, o sea, que no sean demasiadas series, ni muy poquitas, es importante una corrida selección de ejercicios, y básicamente es eso. Pero si quieren ahorrarse todo este show técnico que les acabo de aventar, pues buscar ayuda profesional. Exacto, es a lo que quería llegar. Yo también, no le haga, o sea, no le jueguen. Así como para mejorar nuestros pensamientos y hacerlos más fuertes, se necesita un psicólogo. Para poder controlar ciertas condiciones médicas ya establecidas, pues el médico. Para llevar un plan de alimentación y te diga, te calcule cuáles son y no le andes ahí tanteando, el nutriólogo. Y lo mismo con esto, se tiene que buscar un entrenador físico, pero un entrenador físico, ¿cuáles son las banderas rojas de que un entrenador físico no es bueno? Ay, hijo, si te saca tu rutina de machote, yo creo que eso... O sea, que le pone lo mismo a todos. Ajá. ¿Qué otra? Pero, aparte, es que todo te mande cuatro por... En el caso del gimnasio, si te manda todo, por ejemplo, cuatro por doce, estás en malas manos. Si, por ejemplo, también, también hay tres juegos, si, por ejemplo, si estás en un personalizado y le hace caso más a la buenota de que... O sea, si me explico eso, eso de los... Que no está ahí contigo. Los instructores perros, básicamente, eso es una gran reflex que yo he visto mucho cuando yo he trabajado de entrenador. Ok. Que te ofrezca él mismo... El chocho. Si te ofreces esteroides, huye de ahí. Sí, eso sí es un hecho, ¿eh? Porque hay personas que... Llega doña Chonita acá, de repente, no, pues, quiero sentirme mejor. Y ya la pone a hacer un buen de cardio y de repente ya le está ofreciendo clembuterol. ¿Qué pedo? a mí me ha tocado pacientes que han llegado porque a su abuelita le estaban poniendo... De hecho, esa historia debería de contarla. O sea, unas que le estaban poniendo esteroides a la abuelita y yo, ¿qué? Sí. Y obviamente ya tenía diabetes la señora, pues, también porque le estaba elevando la glucosa. Oye, y este... Entonces, serían como las banderas rojas. ¿Y cuáles serían unas banderas verdes? Decir, este es un buen entrenador. Que yo creo que lo principal es que tenga... Es muy importante, va a sonar un tanto romántico, pero que tenga esta empatía, este contacto humano. Que te preocupe, que te pregunte, pues, ¿cómo te sientes? Como... Que no nada más sea de, ah, todo es el business, porque realmente que tengan este click es importante con tu entrenador. Y que, pues, haga las cosas bien. O sea, que tengas una rutina que te... Que no te mate, pero que te exija. ¿No? O sea, a lo justo. Que lo vaya adaptando. Sí. Oye, y obviamente que tenga credenciales, ¿no? Sí. O sea, ¿qué debe de estudiar un buen entrenador? Porque muchos dicen, no, bro, yo ya voy a entrenar, nada más porque ya en dos años vio resultados él, ya lo quiere aplicar. Sí. O sea, ¿cuál es la formación que debería tener un buen entrenador físico? Ok. Un buen, buen entrenador físico debería tener alguna, pues, una carrera en, en deporte, relacionada al deporte, pero no es suficiente, Octavio, porque ahí, de verdad, te lo digo, y estoy en... Dilo, dilo, ¿dilo? ¿Estoy a punto del deporte? No, ¿por qué lo dices? ¿Por qué? No, no, lo digo porque estoy a punto de acabar la maestría y no ves cuestiones de cómo poner mamada a la gente. Ah, sí, no. No, ni de chiste. Entonces, necesitas algo, algo teórico que tengas la base teórica para saber, hacer, este, periodizaciones, saber cómo dosificar la fatiga, etcétera, etcétera. Había un entrenador que le decía el ácido láctico, le decía el ácido elástico, el ácido elástico, yo de, ¿qué se hizo, güey? El ácido láctico, te reúne. ¿no quieres unos asteroides, bro? Unos asteroides. Oye, y entonces, ¿qué debería entender? O sea, pero donde, si alguien quisiera entrenar, o supongamos, que un día yo digo, yo quiero ser entrenador físico, porque he visto los resultados y quiero compartir esto con otra persona, o sea, ¿a dónde debería dirigirme? Pues alguien que tenga una certificación, en fitness y que tenga la base de la carrera, de deporte, yo creo que es importante, algo así, pero está cabrón, porque las clásicas certificaciones, te lo digo, porque yo tengo varias, están muy mal, o sea, sí están muy desactualizadas. Entonces, te enseñan a la vieja escuela, así, rutinas que hacía Arnold Schwarzenegger, que es, si se la pones a cualquier persona, pues la vas a matar, o sea, por eso no regresan, como decías, ¿no? Terminan todos jodidos, y pues por eso, no tienen resultados a lo largo del tiempo, no se mantienen entrenando constante. Entonces, alguien que tenga alguna certificación, por ejemplo, en el NCA, en la Nazca, por ejemplo, no sé, en NASM, es con M, hay algunas organizaciones, en Apex, pero, no, está muy difícil, o sea, realmente no puedo hacer una así, porque es muy, es que, te lo digo, porque apenas este fin de semana, para cuando salga este video, apenas este fin de semana, salió un Chismedicina, este, que para este punto, no sé cómo se va a llamar todavía, pero fue sobre un tipo que este, pues que no tenía ninguna formación académica, y tenía su secta, y les decía marranitas a sus, o sea, había hecho una secta, de sus seguidores, que sí hay, que en la vida real, sí pasa eso, amigo, que luego tienen al entrenador, y tienen a todas sus chicas, y andan tras de él, y así de, las va filtrando, para elegirlas, y les vende su Herbalife, y todo, y luego les dice marranita, les decía, les había puesto la Cerdis, pero cada inicial, significaba algo, coraje, la C, la E, este, enjundia, enjundia, la R, este, Cerdis, la R, rudeza, Cerdis, la D, disciplina, y la E, incansable, y la S, sorpresa, porque la sorpresa, es que te podía meter a su grupo selecto de Whatsapp, o sea, si era como una secta, y si lo hacen, si vemos al, yo, por ejemplo, ay, a mí me vale, yo voy a decir todo, yo en el, porque seguramente, obviamente eres un referente, para todos los entrenadores, cuando le dije a mi entrenador, que ibas a venir, pues este, le corrió el chisme, y a todos los demás entrenadores, les contó, yo este, al Oscar, saludos Oscar, que no me has dicho que le corra, pero yo sé que, pero, obviamente todos ahí, te deben de, de, de ubicar, pues uno de ellos, cada semana, se anda besando, con una de las, que les da entrenamiento, yo por eso, ni le hablo, pero, la LP a todo lo que da, si yo, digo, no sé si tenga su secta, pero si es como, que onda bro, que vamos a hacer bro, pero si son así, había uno que, ahí en el, que se, él no, pero le decían, el papi inversionista, a like, si tú vas a mi gimnasio, y sabes quién es el, papi inversionista, seguramente va a ir el Abraham, el Abraham va a estar ahí, viendo el video, se lo voy a mandar, el Abraham es el, 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 pues el líder de ahí, del gimnasio, pero este, pero si amigo, así, así, así es esta secta, si te ha tocado ver de estos entrenadores, que así, creo que no a ese nivel, pero si, o sea, es común que, los entrenadores acá, llegan ahí, pues es un medio donde ves cuerpos esculturales, y, hoy se da mucho la LP, pero, como tú dices, si, pero fíjate que, volviendo a esto, yo, a ver, la razón también por la que yo estoy en el gimnasio, y tú lo decías hace rato, fue porque tengo un buen entrenador, que es muy empático, de verdad, es bien buena onda el Oscar, es muy aplicado, pero yo lo conocí en otro gimnasio, donde iba a hacer entrenamiento funcional, donde iba a hacer este, pues sí, hits y tabatas, que hasta ahí fue, que aprendía, y me di cuenta que, era muy torpe con mi cuerpo, y dije, ¿cómo es posible que a mis 30 años, no pueda cargar una kettlebell, una de estas bolitas de, de este, macizas, cuando hay personas de más edad aquí, que si lo pueden hacer, ¿qué voy a hacer cuando tenga 60 años, y no tengo una pierna, si me da diabetes? Entonces, fue que dije, ahí, pero el Oscar también influyó bastante, en que yo me quedara pegado ahí, y lo vi, vi que es bueno, vi que sabe, estudia fisioterapia, o sea, dije, sí, sí tiene una formación académica, pero si hubiera sido otro contexto, o sea, ¿cómo llegar? Porque, esta chica del Chismedicina, llegó ahí, con este entrenador, porque no sabía, o sea, fue el que le tocó, y, o sea, ¿cómo llegar con un entrenador? ¿Cómo pedirle si estudió? ¿Cómo hacerlo? O sea, porque yo a veces no sé, ni cómo explicarle a mis pacientes, que busquen, por suerte, justo a una paciente, que la veo en línea, le dije, creo que es de San Luis Potosí, o de Piedras Negras, o sea, buscamos, y gracias a que busqué en Instagram, así puse, este, entrenador en su estado, que este es un buen tip de marketing, salió alguien, que cuando me entré, me di que me seguía a mí, entonces dije, desde mi cuenta grande, de 300 mil, le voy a escribir, le voy a decir, te voy a mandar una paciente, y si se la mandé, y ahora es nutriólogo, tiene la Isaac 1, y está, y es nutriólogo deportivo, y dije, ah, mira cómo llegó, pero fue por, o sea, fue esos filtros, pero por a lo mejor, porque yo sé, y porque ya esto, incluso, yo creo que, aunque hubiera sido internista, pero no hubiera pasado por estos tres años, de entrenar, y de irme metiendo en esto, e ir aprendiendo, no hubiera podido darle una buena recomendación, a mi paciente, a veces lo único que digo es, vayan con un médico del deporte, pero a veces los médicos del deporte, nada más prescriben, pero no están ahí contigo, sí, claro, entonces, cómo hacer, que una persona que busca, un entrenador, pueda llegar, es que sí, está bien cabrón, o sea, no hay una página, así oficiales, de entrenadores certificados, es que, en la, en la, en algunas instituciones, sí, pero a lo que voy, es que hay tantas instituciones, y son, pero la mayoría, son de carácter internacional, o sea, si tú te vas, por ejemplo, Isaac, si tienes un, un registro, no, ahí te sale, pero estamos hablando de técnicos, de antropometristas, antropometristas, de entrenadores, yo creo que lo más importante, es como cualquier otro profesional, pues, a ver, qué tienes de estudios, no, que si bien no es todo, es importante, porque si, como dices aquí, cualquier persona, que de repente, se puso mamada, en un año, ya se sienten entrenadores, y no, o sea, una cosa es lo que a ti te resultó, y otra, tener los conocimientos para llevar a otra persona, que es muy distinto, entonces, yo creo que lo importante es buscar, pues, quién es la persona que vas a contratar, y generalmente, los gimnasios, te lo digo, o sea, yo te diría, en cualquier gimnasio, contratan a cualquiera, o sea, nada más tus certificaciones, son de esas de fin de semana, y con eso te contratan, entonces, no hay un, no hay una regulación, muy buena en el país, por eso, me cuesta tanto trabajo, como dar una recomendación, porque no hay una forma, o sea, realmente es como ver, con quién te estás metiendo, ver si tiene una carrera, y si, y si no tiene una carrera, que tenga una certificación buena, pero para saber que es una certificación, buena, es otro, pero si, viendo a nosotros, punto a ver, partiendo que en este país, la principal enfermedad, es la obesidad, y que parte del tratamiento, de la obesidad, es el ejercicio, en el contexto de las conductas, tenemos que tener alguien, que preste ese servicio, de manera bien, que sepa, y que se reguló, entonces, si es muy delicado, yo no sé cómo sea, en otros países, pero si es muy delicado, que en este país, donde se necesita tanto ejercicio, y la cultura, donde no creer, que vas a hacer ejercicio, por ponerte, este, mamado, no, es simplemente por salud, por de verdad, hacer que tu músculo crezca, y no me refiero a músculos así grandes, sino que esté bien cubierto, tu, tu hueso, si no hay entrenadores, certificados, y ahora, porque efectivamente, muchos, pues no han acabado, apenas la preparatoria, no valen menos por eso, pero, amigos, no, o sea, a mí sí me preocupa eso, porque yo, por suerte, con los conocimientos médicos previos, y que caí con Óscar, y así, pero fue como, el poderlo, saber, pero, y las demás personas, sí, y donde yo estoy, y de verdad, que ni es por patrocinio, la verdad es que sí, digo, yo nunca les he preguntado, sus certificaciones, pero sé que son buenos, que lo adaptan, yo me fijo, cómo llevan a otros chicos, los demás entrenadores, y digo, bueno, está, está bastante bien, pero, y luego, si van al Smart Fit, ahí en el Smart Fit, meten eso, ay, a mí me vale, yo voy a decir, yo sé que a lo mejor a ti, no te cuento, yo digo la frase, amigo, pero si en el Smart Fit, si meten así, a cualquiera, no sé cómo estén exactamente, los filtros en Smart Fit, pero por lo que tengo de conocidos, si aceptan, o sea, con certificaciones de fin de semana, es que, realmente, o sea, por ejemplo, yo, ¿lo digo? Sí, bueno, este, tengo la certificación en el físico, culturismo, en la Federación de Físico, culturismo y Fitness de México, la mexicana, este, para sacar el carnet básico, fueron, fíjate, y eso que es de las, considera de las mejores, fueron, tres meses, donde, fui, o sea, fui tres fines de semana, nada más, ok, si fueron tres, máximo cuatro, no, no pasaron de cuatro, ok, me acuerdo clarito de eso, con eso te dan un carnet, y el examen está súper fácil de aprobar, de verdad, y, y pasas porque pasas, básicamente, y eso es que es de las más difíciles, ajá, y, nada más fueron tres fines de semana, o sea, que puedes ver en tres fines de semana, son, por día son ocho horas, pero qué tanto, y aparte, te atascan información, qué tanto puedes retener, y qué tanto puedes aprender en tres fines de semana, nada, Octavio, tú sabes, y aparte, yo creo que debería de ser, no sé, ahorita se me viene a la mente, lo platicaba con Adrián Salama, y supongo que con todos los demás psicólogos también, que mínimo tienen que estar, haber dado como cien consultas, o mil consultas, ¿se acuerdan amigos cuántas? Bueno, un número de consultas, y de que esos pacientes hayan salido como adelanto, o sea, una vigilancia, eso creo yo que también debería de aplicar, Es decir, a ver, quiero ver cómo lo entrenas, quiero ver si realmente lo estás haciendo bien, si estás transmitiendo el conocimiento de manera adecuada a, a este, a este paciente, porque al final son pacientes, a ver, si el ejercicio es medicina, son pacientes, entonces, ¿quién está recibiendo el ejercicio? Entonces, sí creo yo que debería estar bien validado, es como la práctica médica, es decir, no te, te tienes que estar un año en el internado, para ver que estés atendido bien pacientes, en distintos contextos, porque como bien dices, o sea, no es lo mismo atender a un niño, que atender a un adulto, que atender a una mujer, y que atender a una mujer embarazada, justamente por eso rotamos en pediatría, en urgencias, en medicina interna, lo mismo, no es lo mismo que una persona de la tercera edad, que llega una mujer, que llega una niña, que los objetivos sean distintos, entonces, sí creo yo, o sea, ahora en retrospectiva, y creo que esa responsabilidad la tenemos los médicos, sobre todo los médicos del deporte, de ver cómo hacer que se organice, quién va a prescribir, o sea, a lo mejor yo como médico prescribo la indicación como médico del deporte, pero y la enfermera que va a aplicar el medicamento que yo le estoy poniendo, es que eso, yo así lo veo, o sea, el médico del deporte prescribe, y quien lleva la acción es la enfermera, en este caso los entrenadores, entonces debería de ser así, pero no es, y ya me estoy dando una, o sea, porque yo de verdad en estos últimos años he estado preguntando, pero cómo se certificó, cómo, porque aparte, si a veces los médicos, que saben, que tienen que mostrar su título, su cédula en cofepris y todo, se enojan cuando le piden, oye, cuál es tu cédula, o cuáles son sus, ahora imagínense un güey que se pone así, que se va a poner, o sea, le va a decir, pues yo sé bro, yo obviamente yo sé, que no estás viendo, cómo estás, si me doy a entender, o sea, cómo podría llegar, te lo digo desde una perspectiva también de una persona, que le daba miedo ir a un gimnasio, ok, entonces es como de, bueno, pues voy a confiar en ti, pero efectivamente se pone a dar, y se pone con el, este, con los otros, que son sus amigos, o con la, bueno, na, y a ti no te pela, y no ve la progresión, no va anotando, cómo debe de ir, ah, bueno, y esta semana le puse tan de ejercicio, ahora le voy a repetir, ahora van a hacer así, entonces, creo yo que, pues no sé, tú que recomendarías para mejorar esto, no, es que si, hay una falta de regulación impresionante, el hecho de que tú puedas ir a un gimnasio, y cualquier fulano te pueda atender con la primera trunca, pues así, directo, es preocupante, y eso, yo también lo tengo consciente desde hace mucho tiempo, y, pues aquí entra en juego, pues la autoridad, la autoridad tiene que hacer algo, o sea, se deberá hacer una especie de movimiento, donde cuál se pida, conscientemente que los entrenadores de gimnasios, tengan una capacitación real, y no esas certificaciones de fin de semana, que estoy diciendo, hay certificaciones más buenas y todo, pero al final todo no es suficiente, o sea, te puedo decir, o sea, las que se dan en México al menos, de verdad, o sea, te lo juro, o sea, conozco, conozco, no puedo decir todas, pero la gran mayoría, no, no son suficientes, son, son, son cosas que nada más se pasan, por tener, por negocio, por tener una, por pagar la certificación, y ya de repente eres entrenador, yo me tomé un año en esa certificación, y aún así, no fue suficiente, entonces, realmente, se le debe dar el lugar que le corresponde, al entrenador físico, al que estudió la licenciatura, al que estudió el posgrado, a esos son los que deberían de tener, el estar en el campo de acción, no el que tomó la certificación de fin de semana, es como en mi campo de nutrición también, el coach de gimnasio, se siente nutriólogo, o sea, le hace la dieta al momento, a ver bro, te voy a mandar el atún, la papa, el arroz, el camote, al momento al tanteo, eso no es una dieta, eso no es un plan de alimentación, eso es nada más una pinche lista de super, que le mandaste al paciente, y ya, pero no es una, no es una dieta como tal, buena, no es un plan de alimentación, entonces, y aún así entre los nutriólogos, hay personas como por ejemplo, estas, las lobatontas, que hacen su certificación en nutrición intuitiva, y eso nada más se lo sacaron de la manga, donde, o sea, quien avale esa certificación o todo, es que, si te das cuenta, si está abrumador, si, y pero es muy delicado, porque a ver, si estamos diciendo que la mejor medicina, es la alimentación y el ejercicio, quien prescribe eso, si ya ni nos metemos con los médicos, los médicos no saben ni siquiera prescribir ejercicio, para una persona con diabetes, o no saben cómo empezar, o sea, qué ejercicios podría hacer una, cada individuo, pero bueno, me daré por bien servido, que sepan que hay médicos del deporte, y que hay una carrera en actividad física, y pidanse, pidanse, y tengan formación, o sea, investigan, a lo mejor, pues sé que da pena preguntar, a mí me daría pena preguntarle al entrenador, oye, tú que estudiaste, pero pues no sé, yo les digo, a ver, pregúntenle a la de la recepción, quién es el que ves tú más, que yo, yo sí doy esos tips, si de, mire, llega a la recepción del gimnasio, que le quede cerca, a ver, quién es el mes bueno, el que más, el que pone más atención, sobre todo porque efectivamente, tiene que estar ahí, al menos durante toda la hora, y ya nada más para ir cerrando, porque obviamente esto cuesta amigos, si se van a poner sus uñas, su tinte de pelo, y si se van a inyectar, quién sabe que sus biopolímeros, porque esos no se inyectan, vayan al gimnasio, como cuánto cuesta, así, un entrenador básico al mes, al mes, o sea, pero que esté ahí contigo la hora de entrenamiento, el, ¿cuánto vez a la semana? unas cinco veces a la semana, ah, depende, es que es muy variable, depende del, del, pero tú cuánto cobrabas al inicio, a ver, ah, ya sí cobro acá, es que en el, vende caro tú, en el gimnasio que estaba, digo nombres, sí, aquí decirlo, yo voy a decir, no, es que yo no voy por seguridad del mío, porque ya, ya uno tiene que, sí, pero bueno, el tuyo sí, o sea, donde trabajas, pues ya no vas a eso, el, no, el último que trabajé, fue el Energy Fitness, eh, se cobraban el trimestre, si no me falla la memoria, 15 mil pesos, el gimnasio, sí, el, el entrenamiento personal, una hora al día, 15 mil pesos al, a la persona, sí, ok, o sea, pon tú 5 mil mensuales, ah, sí, pues yo me quedé 15 mil mensuales, dije, oh no, ah no, sí, está bien, no, o sea, creo yo que está bien para un personalizado que tiene una formación académica, buena, y pero te diré que mis compañeros no eran como, no eran los más buenos, no eran muy prodigios, no eran muy de universidad, verdad, digámoslo, ok, y uno más o menos, pero ahí sí uno más o menos, es que hay unos que cobran 100 pesos a la hora, 200 pesos a la hora, que serían 5 pesos, hay unos que cobran 800, otros mil, o sea, es muy variable, mil la hora, sí, ahí conozco, conozco varios, ok, pero que te incluye, bro, porque mil, pero este te incluye tu estándar, o no sé qué, y aquí, sí, no, pues ahí, depende, hay algunos que incluyen, pues tienen el Isaac, no, es que eso es lo que me da coraje, que este, que la, ok, la gente va a decir, bueno, ya voy a ir al gimnasio, ya voy a hacer el esfuerzo, y luego que desperdicien su dinero, y que no, eso es lo que me, sí, está feo, entonces, pues bueno, yo, mi recomendación es acérquense a la del mostrador, a la que está en recepción, diga, a ver, quién es el mero, o si investiguen, o sea, que sea un gimnasio, pero que los entrenadores sí estén certificados, sí, porque sí, y entiendan que hacer ejercicio no es solamente para ir a ponerse bueno, sino todos los beneficios que pueden tener, que vayan mejor al baño, que puedan dormir mejor, que, ah, bueno, hasta que aguanten más para el LP, si quieren ustedes, entonces, o sea, sí, 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 o sea, sí vean que hay otros objetivos mucho más, y sobre todo, para que lleguen fuertes cuando estén viejitos, y no anden ahí todos tílicos y flacos, que todos nos vamos a acabar así, pero, por lo menos no es lo mismo que llega uno con buen músculo a los 60 años, sí, que otro llegue así, flaquito, siempre estuvo flaquito, pero bueno, amigo, un último mensaje que te gustaría dejarle a todas las personas que nos están escuchando, pues nada, yo creo que cuiden mucho a quien siguen, a quien contratan, este último mensaje es importante, lo que ingresan a su mente es igual de importante que todo lo que puedan ustedes creer en la vida, y sobre todo en redes sociales, que tratan de moda la charlatanería, decir tantas tonterías, pues realmente cuidan mucho eso, no se vayan por las pseudociencias, sé que es muy llamativa, sé que realmente es muy atractivo todo eso, pero con grandes mejores profesionales, no, y sí, es todo un tema, como ya estuvimos viendo, ayudar con un buen profesional, pero realmente que tengan una guía que los lleve en el camino, les va a ahorrar años de malos resultados, en tanto salud, cuanto cuestiones físicas también. Sí, y algo que a mí también me decía es que yo, o sea, yo me auto percibía como alguien que sí estaba, o sea, que sí podía aguantar cosas, o sea, no sé si, o sea, por eso para mí fue muy chocante, no poder cargar la Ketbel, y dije, ¿cómo que no? Como el meme, ¿cómo que no? Entonces fue que dije, no, y entonces fue, dije, no, entonces no estoy tan fuerte como pienso, y también en la viceversa, justamente estoy grabando un audiolibro, les ponía el ejemplo, un día fue a un congreso de obesidad, justamente, no, de diabetes, y pues obviamente sabemos la relación entre obesidad y diabetes, y eran puros médicos, yo antes de entrar me di cuenta cuántos médicos tenían obesidad, pues, a ojo de buen cubero, no se están panzocitos, si es panza normal lo de embarazada, y entonces, pues eran como el 85, 90%, cuando me paro y les pregunto, a ver, alce la mano de aquí, ¿quién se considera que es una persona con obesidad o sobrepeso? menos del 10% de la alzada, o sea, no se auto percibían con una condición, así como este ejemplo que decía, pues yo decía, pues yo sí estoy saludable, ¿no? No, entonces de verdad, reflexión que probablemente no son tan saludables como lo pueden llegar a pensar, amigos, entonces eso es otra de mis recomendaciones, y pues bien amigos, de todo esto que hemos platicado, siempre con esto acabamos la pregunta, ¿cuál crees que haya sido el diagnóstico que cambió tu vida? En general, ya sea personal, con tu familia, o de los pacientes que tú atiendes, pues encontrar mi misión en redes sociales, yo creo que fue el diagnóstico que definitivamente cambió, el poder ayudar a la gente, que si bien con sus perspectivas polémicas, el desmadrito, pero al final creo que el poder ayudar a las personas, es algo increíble, ok, me quedo con eso, es algo muy satisfactorio, algo que me llena bastante, que me hace pararme todos los días con energía, y eso es principalmente, perfecto amigo, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan buscar? estoy como Aries Terron en todos lados, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en YouTube principalmente, y Facebook, y pues básicamente como Aries Terron, ¿cada cuánto subes video? ahorita, de repente, una vez por semana, depende de la maestría, lo que me deje, dos veces si puedo, ok, pero este, ya cuando acabe, ya les estaré subiendo otra vez, los shorts y los reels, hasta OnlyFans va a ver, ya, 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 amigos, pues cuídense mucho, a mí me pueden encontrar como Mr. Doctor Oficial, no olviden darle like a este capítulo, compártanlo en todas sus redes sociales, y nos vemos hasta la próxima, adiós. ¿Qué? Pero esa, creyó que, pues sí, las voy a utilizar, ay, hija, qué pedo, es mi toma, la puedo creer, ella creyó que tú y yo estábamos enojados, o sea, pero miren, aquí está el audio, para que lo escuchen el último, ¿no? Likes quieren todos los demás audios, estos, pendeja, estos audios, y los vas a subir, porque, pues, obviamente, es la manera de llamar la atención, y entiendo que es tu manera, de, volverte a mirar. ¿Y si lo voy a hacer, amiga? Ya escuchó los otros audios. Dios, adiós. Solo quiero decirte que creo, que no lo necesitas, de verdad, te he escuchado que habla, explica muy bien las cosas, que te ves muy profesional, y no necesitas, de pronto, usar tanto a las demás personas, para, pues no sé, como para, que te vuelten a ver, digo tipo, si alguien dice una pendejada, como come una vez al día, etcétera, pues sí, pero por lo demás no lo necesitas, tú eres un chingón, de verdad. Ay, gracias, pero si quieren que escuchar todos los demás audios, pero como ves todo lo que escuchaste, amigo, digo, la gente no lo va a escuchar, pero tú que escuchaste? No, no puedo creerlo, creo que es una persona que si vive, vive como en su mundo, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo de forma bonita, pero sí. Yo creo que, está confundida nuestra barbarita, le mandamos todo en el amor, y ojalá que siga sonriendo, mientras nosotros, vamos a darle a los toques, a ver, ¿quién le sube a los toques? Agárrate, amigo, ¿te has dado toques antes, antes? Sí, tiene como 10 años que uno por los demás, poco a poquito, ah, ya se descompuso, ay cabrón, ahí está leve, uy, está leve, qué número vamos, los músculos dejaron ya de sentir, amigos, oh, ya, 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 ya,